Retornamos al Palacio Peñarola, acá en 6 minutos 0-1, 0-0, Naranja al Aire, para que jueguen el punto número 2, Olimpia y Big Wah, pero les habíamos dicho junto con Juan que hay mucha información, y si hablamos de información, aquí rápidamente con el señor Alem Vanewur. ¿Cómo estás, Alem? ¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches para todos, y sí, hay mucha información sobre todo del lado de Big Wah, el equipo que está atrás en la serie, el vigente campeón que no arrancó bien y cayó en el primer encuentro, porque nuevamente Donald Sims no va a estar a la orden, una distensión muscular que lo viene aquejando ya hace un tiempo y que hoy lo saca una vez más del partido, fue exigido por la mañana, no respondió bien y por eso Sims no va a estar en el conjunto de Villaviarritz. Además, dos cambios en el quinteto inicial, pone Diego Cal, no va a estar Pepo Vidal, sí estará Manuel Saavedra desde el arranque y además va Alex López, el lugar de Diego Pena García, Olimpia con plantel completo para la noche de hoy, 85-84. Ganó el elenco de Colón el primer partido Isaac Hamilton con 28 puntos, el goleador de dicho cotejo. Había mucha data y ahí se las tiró Alem Vanewur, Juan me imagino que incluso en la alineación titular, algo que en el básqueto es relativo, pero bueno, hay estrategias de por medio, seguramente dosificar un poquito más algunas piezas que terminaron cargadas en el juego anterior, tratar de hacer un poquito más largo el plantel cal, por sobre todas las cosas, por lo que al menos vi el otro día quizás, tanto Víctor Rudd como Santiago Vidal, llegaron un poco cansados al cierre, ¿no? Yo creo que hay una variante que es táctica y que tiene que ver con rendimientos deportivos. Ese es el ingreso de Alex López en lugar de Diego Pena García, que no ha jugado bien y que creo que los minutos López se los ganó. Después está la otra variante, que tiene otra lectura, la lectura de dosificados esfuerzos del Pepo Vidal, y el otro día llegó extenuado al final del partido y de hecho había tenido que salir cuando al juego le quedaban cuatro minutos y cuando retorna el partido estaba casi quebrado, digo casi porque en el cierre de Iguá casi se lo termina llevando, pero de casi nada, porque está 1-0 limpia y porque hoy Iguá tiene la responsabilidad y por eso también Cal creo que echa mano en el quinteto abrigor pensando en el desenlace que es un partido de 40 minutos. Cuando hablo de cansado, que se entienda bien, el Final 8 de la BASCO Champions League América dio lo suyo, ¿no? Evidentemente que ahí hubo un gran desgaste, no terminaron al 100%, incluso jugando en el caso de Rudo, de Vidal, bueno, del propio Sims, ¿no? Que ahí también radica esa ausencia hoy, lo dieron todo y por eso no estaban al 100%, el partido fue muy exigente el otro día. Claro, Sims tuvo una lesión muscular en el primer partido de ese Final 8 contra Boca, después la rompió toda con Kimza y después se notó el desgaste con San Pablo. Todo ese esfuerzo que hizo Donald Sims lo lleva a no estar en el punto uno, por la información que también fuimos manejando a lo largo de estos últimos días, porque en Iguá como recién decía Vane, se escondió mucho también en relación al tema de Sims. Sims hoy de tarde pidió cambiarse, y le cambiaron diciendo que no, por lo que había sido el entrenamiento de la mañana, que recién Vane dice no pudo responder bien, y es por eso que decidieron no tirarlo de la cancha a la jornada. Sí, el temor en Vigua es que Sims si tomaba acción en la jornada de hoy, un mal movimiento podría derivar en una rotura fibrilar, en un desgarro, y es a eso a lo que no se quiere llegar. Yo no tengo duda que si Vigua pierde hoy, Sims en el punto número 3 va a estar en cancha. Si Vigua gana hoy, seguramente la vuelta de la escolta pueda extenderse a la semana próxima. Claro, especulan seguramente con eso. A ver, la lectura del otro día, y cuando en breve vamos a seguramente presentar los titulares, estuvo a un tiro, a un tiro de ganar Vigua, más allá del magnífico trabajo de Limpia, por lo tanto, creo que hay mucha historia todavía en esta serie. Sí, pero la lectura para hoy es que el que tiene retornos y retornos importantes es el único. Y hoy, es más, no solo en nuestra Sims, sino que Vidal no va de arranque. Entonces, uno, que es el que está arriba, va a tener dos retornos interesantísimos, porque tanto Matanska como Brian García, y fundamentalmente Brian García, le dan un tono defensivo al equipo muy importante. Bueno, muy bien, ahí mostraban la parcialidad de Vigua, también la olimpista, pero, ahora sí, es momento de presentar a los verdaderos protagonistas de esta historia. Así va Olimpia, así va Vigua, Juan. El equipo de Gerardo Jauri tendrá en la conducción a su capitán Abel Agarbado, Juan Viana va como escolta, Isaac Hamilton es el alero de un equipo que tiene en el juego interno a Brandon Naciones y a Brian Fitzpatrick. Por su parte, el conjunto de Villa Villarres tendrá hoy en la conducción a Manuel Saavedra, Alex López va como escolta junto con Iván Loriente. Van a cerrar el perímetro que va a tener en el juego interno a Peter Rudd y a Luis Santos, ese es el quinteto de Diego Carlos. Bueno, muy bien, ahí están los protagonistas y a ver si nos podemos meter en los rincones, si podemos ejecutar a Favri. ¿Ok? Bien. Recuerden, si hay presión de Saavedra sobre Abel, involúcrense en los aleros para subir la bola. Y después, the guard press the ball with Abel, ¿ok? Help him with the screen or the forward take the ball. First option, they are here, high core, high core, high core. ¿Ok? Fix, you with Santo here, Brandon, here Abel, Brandon put Isaac. Isaac, you come here and Brandon come here. You do this, cut hard, fix, cut hard. A Brandon. Bueno, ahí rompía Abigua también. Concentrados, agresivos defensivamente, corriendo la cancha. Oye, son todos protagonistas, no hay solo Ruth. Los aleros van a tomar protagonismo, Santos va a tomar protagonismo. Defensa dura, ¿eh? Defensa dura. Bueno, ahí estaba Jaury con el mensaje para sus dirigidos. Hoy no hay un solo Ruth, hoy son todos protagonistas. Y el mensaje defensivo, ahí está Diego Cal también. El joven y talentoso entrenador que tiene el pato de Villavarriz. Olimpia sabe que está en una oportunidad inmejorable de darle un golpe duro al vigente campeón. Porque vos ves del otro lado, y dos de las grandes figuras que tiene Villavar, no arrancan. Uno no va a estar ni siquiera presente en el partido. Otro no va a dar ranco. ¿Sabés que físicamente este Villavar está diezmado? Y bueno, sabés que es el partido para darle un bofetazo. Y creo que ahí apuntó también Gerardo Jaury por esa charla final, que te diría que hasta fue más larga de lo acostumbrado por parte del ingeniero. Si yo te digo lituano más uruguayo. Sí. Bueno, ya llegó temprano para ver el partido de primera hora con fértil mate. Para disfrutar el juego. Claro, hecho limpio. Exacto, ahí está, ¿lo ves? Trabajo del aro. Trabajo del aro queda a la calle Galicia. Está con Jaquín. Con su termo y mate. Manso. Quiero pensar que son amargos, quiero pensar. Ahí está. Ahí está. No, es que no lo debe conocer el dulce. El mate dulce, el mate dulce. Bueno, mejor. Mejor. No se enoje a nadie a lo que le guste el mate dulce. Un puro hombre de selección, ¿no? Claro que sí. No, no, se puede no estar. Que le guste el mate dulce, se puede no estar. Estamos ok, ¿eh? Dale que arranca. Ahí está Santos. También Fitzpatrick. Naranja al aire. Ellas juegan más que todo. Los equipos del Iguay Olimpia. La primera ofensiva viene desde Villa Biarric. Santos. Ya la tiene el Oriente. Ruth. Víctor. Bueno, tímido. Víctor Ruth de tres largos y afuera. El rebote es de Viana. Agarbado. Pase largo con Naciones. Brandon y Hamilton. Pelota afuera. Buena defensa del Oriente. Se festeja en el banco, Juan. El Oriente sobre Hamilton. Sabera sobre Agarbado. Es un poco la referencia de marca. Y ahí también se le ríe el Oriente a Hamilton. El señor Matías Gómez trabajando hoy a nivel estadístico. Víctor Ruth. Juega ahora con López. Santos. Saavedra. Manuel al costado. En 45 para el Oriente. Directa de Santos. Y caída. Iván. El Oriente. Descarga para Manuel. Saavedra. De tres. Bueno. Triple. Para el pibe. Buen arranque para quien hoy es titular. Para la confianza es muy importante. Porque obviamente salían a liberarlo a él en ofensiva. La primera que tira la en boca. Importante para el 26. Hamilton. Recibe alto. Ahí está Isaac. Línea de fondo desde la esquina corta. Doble para el Inter. Aquí se pone a uno. Tiene igual en sus manos el seis. Víctor Ruth. Santos. Y ahora López. Ruth. Saavedra otra vez. Viene a anotar de tres. Santos. Lo defiende Fitzpatrick. Ahora López. Pasa otra vez para el posteo. Está agarbado por las dudas para ayudar. Santos va hacia el aro con el cristal. Nada. El rebote de quién. De Fitzpatrick. Y ahí se viene Olimpia. Agarbado. Cortina directa de Fitzpatrick. Por las dudas siempre se abre. Ahí está el zurdo. Lanzamiento de dos. Baja la pelota y sale. Busca constantemente la cortina directa y la apertura. Lo que se llama habitualmente pick and pop. Para poder tirar de largo a cuarta distancia. Ahí está Víctor Ruth. Lo va a atacar. Víctor Ruth. Busca compañía. No hay. Mete la mano Fitzpatrick. Manda la pelota afuera. Lo que pasa es que este es el río por ejemplo que vimos en la quinta final del año pasado. Cuando no estaba debida contra la Nacional. El hombre portabalón. El que va a subir la pelota. El tema es que picó muy alto. Y ahí también la inteligencia de Fitzpatrick que le marcó en el momento justo. El saque es de Saavedra que ahí recibe nuevamente. Manuel juega por encima del alo para Santos que ahí recibe. Va a subir Santos con el cristal. Nada. El rebote otra vez es para Santos. Doble de viva. Lastimando en segundas oportunidades ahora. Diana. Hamilton. ¿Quién sale? Isaac. Hamilton clava el freno y va de tres. Bueno. Arrancó picante Isaac. Aparte como se saca de la marca con esa cortina que termina recibiendo. Se saca de la marca al oriente. La encendida toma el tiro. Lo saca muy rápido Hamilton el tiro. No sé si es algo con el reloj. No sé si es algo del lanzamiento si es de dos o de tres puntos. Van a ver el lanzamiento. Si es de dos o de tres. Exactamente. Bueno, muy bien. Es lo que van a chequear entonces. 7-27 para que termine el primer cuarto. Cinco por cada lado. A ver Juan. Ahí está la jugada. De donde estábamos nosotros parecía de tres. Lo que va es que se planta muy rápido y termina sacando el tiro rápido. No, es de tres. De tres. Sí, sí, es de tres. Está bien. Recuerden que a partir de esta instancia los jueces por moto y propio pueden chequear en el momento que sea lo que quieran. Pero los entrenadores tienen la chance de pedir un chequeo en cualquier momento del partido. Y no solo en los últimos dos minutos de juego como se utilizaba anteriormente. Rude. Allí está el uno picado para Santos. Rude. Rude. Otra vez a ver. Los perimetrales. Tomó uno bien Saavedra y tomó uno a pie firme y solo también Iván Lomiento. 5'4. 5'47. 5'47. Pelota para Olimpia que aparte está 1'0 en la serie. Recuerden la información que daba Alain Banebur. Ausente otra vez Donald Simms. Ahí está Hamilton. Isaac. No espacio. Hamilton se hace para lanzamiento. Nada. Rebote de Santos. Rude. Rude. Hace todo. Rude. Rude va a tirar. Rude. Víctor de 3'0. Corto afuera. Rebote de Viana. Y a correr. Si se viene limpia. Picado para Brandon. Naciones recibe y tira de 3'. No. Rebote de Rude. El tema es que a ver cómo aguanta este volante Rude. Resumir la pelota con el partido. Es el que el hombre que toma las determinaciones hoy inugó. Fíjate. Sí. Bueno. Ahí veremos. También en la rotación que Rolo ocupa los ingresos de Vidal. De Oriente saca rápido el tiro de 3'0 con el cristal. Vale igual. Vale 3. Para Vivoca arranca mejor y que saca 8 puntos de diferencia. Tiempo de México Uruguay. Hacemos una pausa. Ya venimos. Bueno, ahí retornamos con esa incidencia. Por ejemplo, lanzamiento exterior de Viguá y también de Hamilton. Y fue muy importante el tiro de 3'0 con el tiro de 3'0 con el conjunto de Viguá. Brandon, festeado él. Brandon se lo lleva hasta adentro. Brandon de zurda. Ahora sí con suspenso y adentro. Corta un parcial de 10 a 2. Había puesto Viguá después de aquella igualdad. Y sí. Le mandan los buenos amigos de Marne. Que claro, esta serie tiene a jugadores surgidos allí. Como López, como Rojas, como Viana. El lanzamiento con falta. Se dan dos. De Naciones la falta a la primera personal. Primera colectiva no limpia. Ahí está asumiendo toda la responsabilidad Rue. Ahí está cómo va. En la jugada anterior le había cambiado de marca, Jauri. Y lo había puesto a Hamilton para intentar marcarlo a Rue. No pudo Hamilton y ahora que fue nuevamente es nación. Allí está Rue con el primero. Largo y afuera. Hablando de Marne. Bueno, la liga femenina que ha comenzado este fin de semana. Tiene también a una de sus grandes jugadores como Natalia Donisky. Surgida en esa institución. Así queda todo contento a la gente de Marne. 4'25 no quiso el primero de Rue. A segunda hora. Urupán frente a Trubil. 1'0 los de Pando. Rue. Tampoco. Es raro, ¿eh? La pelota que en definitiva se la queda Nazione. Agarbado. A ver, y la pelota. Lo presiona Saavedra. Agarbado. Lo intenta atacar, no puede. Otra vez agarbado. Apertura para Nazione. El corte es de Fitzpatrick. Hay una buena negación de Iván Berriente. Cuando está en un tono alto el defensivo de Iguá. Sí, una muy buena marca de Iguá. Había un pase que nadie lo vio. Había quedado solo Fitzpatrick para tirar afuera. Nunca lo vieron. Y creo que esa duda lo llevó a que se terminara abroqueando bien Iguá en la defensa y se quedara sin paseo nunca. Primer cambio en Iguá y en el partido el ingreso de Rojas en lugar de Alex López. Intentaba de tres bien a pelota afuera. Y ahora, y ahora a Iguá. ¿Qué hace a un hombre más o menos hombre? Tu pelo no te hace más hombre. Y depilarte no te hace menos hombre. Que te cuides o que no te cuides. Nada te hace más ni menos hombre. Pero un toque más de cuidado, Juan. Te puede hacer sentir un hombre mejor. Duffman Kere, preocúpate menos. Cuídate más. Está Hamilton lo rodea ahora. Y ahí está Víctor justamente. Entonces Viana está con el oriente. Y agarbado con Zabella. Quedó ahora Nazione. Rojas. Martín al posteo. Martín se lo lleva hasta adentro. A Hamilton. Ganchito. Nada. Rebote de Isaac. Fase ahora para la llegada de Fitzpatrick. Falta. Del oriente la primera personal. Segunda colectiva en el patio. Lo mismo que tiene cuando Rude es el que sube la pelota. Fijate que en la anterior sube Rude. Y cuando hacen ese cambio de hombre quedó Rojas enganchado con Hamilton. Es verdad que Hamilton es ágil. Pero también Rojas tiene otra predisposición para atacar ahí en la pintura. Y por ahí es donde Viva también está siendo dada. Agarbado. Zaki Gombiana. Agarbado otra vez. Pronto para la directa a Naciones. Agarbado con el cristal. Nada. Corto. Y el rebote es para Viva que corre. Ahí está. El contraataque del Pato de Villaviar. Lo oriente corto. ¿El rebote de quién? De Rojas. Y anda a sacársela. Rojas. Doble para Viva. Con otra Viva que también ha atacado bien Viva. El rebote ofensivo. Los puntos de segunda oportunidad. Saltos primero y ahora Martín. Pase picado para Fitzpatrick. Muy suelto el 45 de 3. El zurdo de 3. Largo de afuera. No son buenos. Los números de limpia en triples. Uno de cuatro para limpia en triples. Tres de cinco. 60% de efectividad para Viva. Yo te agrego. No son buenos. La selección de tiros de limpia de afuera. Ese no es el tiro que tiene que tomar la limpia. La limpia tiene que trabajar mucho más la pelota. Y tiene que empezar a generar en base a Hamilton. Lo que pasa es que ahora lo está marcando bien. Igual lo orienta a Hamilton. Y no lo deja meterse en la ofensiva. Yo creo que va por ahí. Viva hoy está defendiendo muy bien. Rund. Víctor. Mira a Laro con cariño. Al costado con el oriente. Rojas. Recibe a una mano y va. Rojas al posteo otra vez. Rojas. El ganchito. Segunda oportunidad. Con el cristal. Que tantas soluciones le ha dado a Viva en este primer cuarto. Inteligente Viva para atacar. Fitzpatrick. Agarbado. Picado ahora para Naciones. Que no ha podido todavía. Descarga. Pinta de pase de Fitzpatrick. Otra vez para Naciones. Triangula limpia. Naciones. Abre para tirar. Nada. Reboque de Santos. Incómodo limpia. Incómodo tiene los espacios del partido anterior. Marca la jugada Rund. Dos días. Se termina el primer cuarto. Sabel. Rund. Sabel. Drain 45. Santos. Santos. Parecía falta pero no. Santos otra vez. Ya lo ve. Ahí va. El oriente. Pinta de tiro. El oriente. Rojas. Le queda uno. Tiene que tirar. No vale. No vale. No vale. No vale. Cuando el cristal decía que sí otra vez. Se viene el primer cambio en Olimpia. Brian García por el cierre de Viva. Bueno. Y ahí lo va a necesitar a Brian. Sobre todo para la generación ofensiva. Es decir. Los espacios que empieza a dejar también Hamilton. Los tiene que atacar a ellos. El otro día. En el primer cuarto. Los atacó muy bien. Diana. Que anotó 14 puntos. Hoy el que los tiene que atacar ahora es Brian García. Otra modificación también en Viva. Primeros minutos de la noche para Diego Pena García. Se retiró el dominicano Santos. 4.5 rebotes en su cuenta personal. Agarbado recibe. Se manda para adentro. Pelota fuera. Buena defensa de Saavedra. Aprovechando sus minutos. Se vino Catalá. En Olimpia. En lugar de Fitzpatrick. El otro día tuvo un partidazo a Catalá. Hay que ver cómo entra hoy también. Y si puede abrir la defensa que está planteando el mundo. Catalá que ya venía de un excelente play-in frente al defensor de Sporting. Agarbado de frente al aro. Lo tiene. Agarbado. Casi la tiene orden. Agarbado. Le quedan 3. 2. Tiene que buscar. Ahora Brandon Naciones de 3. Corto de afuera. Rebote para Hamilton. A la llegada ahora de Brandon Naciones. Notable. La ejecución. La asistencia de Hamilton. Vuelve a anotar Olimpia. Fijate que creo que es lo primero que puede generar una ofensión. Porque de los primeros, de los 9 puntos que quedó Olimpia, 5 tuvieron más que ver con el talento individual de Hamilton que con el trabajo colectivo de Olimpia. 8 por delante. Vigua y la pelota. Víctor Rude. Víctor se abre Pena García. Rude va a atacar. Rude, Víctor en suspensión. Nada. Cachetazo de Brian García. Recupera a Agarbado. Sí, recupera. Y ahora tiene que buscar pase. Lo encuentra en Brian. García. Lo orienta hacia aquel sector para la defensa. Saavedra. Agarbado. Abel. Nicolás. Catalá. De 3. Largo afuera. No quiere. No quiere entrar de 3 para Olimpia. Pero ese kilo estuvo bien tomado. Estuvo bien jugado. También la ofensiva. Y era el tiro que tenía de tomar. Se termina el primer cuarto. Iván Loriente. Tiempo y espacio de 3. Largo. El rebote después de un pique largo. Es para Brian. Ese tiro no estuvo bien tomado porque no tenía chance. Ni siquiera de un rebote ofensivo. Le quedan 22 segundos a este primer cuarto. Hamilton mete la mano a Saavedra. Repito. Buen primer cuarto. Loriente picado para que salga. Le quedan 14. Hay tiempo. Saavedra. Pena García. Rubio. Y ahora esperaba. Y en qué momento empezamos a atacar. Le quedan 5. 4. 3. Rubio. Va a tirarnos al costado con Martín. Rojas. De 3. Triple. Triple para Viguá. Que capitaliza las oportunidades. El tiempo tras la movilidad del balón. Y que lastima también con el código 6.75 para ahora. Irse al descanso corto. 11 por delante. 22 para Viguá. 11. Tiene Olimpia. Hacemos una pausa. Ya venimos. Bueno, se fueron los primeros 10 minutos de juego. Y Viguá que no quiere sorpresas, ¿no? Más 11, Juan. Sí. Los primeros 2 minutos y medio. 5 a 5. Los 5 puntos de Olimpia tenían que ver con un trabajo personal de Hamilton. Los Viguá ya empezaban a ser mucho más trabajados y elaborados. El ataque encontró un par de tiros de afuera. A pie plantado. Uno de Saavedra. Uno del oriente. Ese hombre fue el portabalón. Este triple final le termina dando la diferencia. De un Rojas que entró y que también dio con el tono defensivo. Y en ataque aportó con rebote ofensivo y atacando hacia el aro. Empezó a generar Viguá de otra manera. Encontró en su defensa la de Saavedra sobre agargado. Lo que hizo también anulando a Hamilton y Valdeoriente. Bueno, fueron aspectos fundamentales para que este Viguá esté ganando por 11. Se sienta cómodo. Haya tenido un desgaste defensivo muy importante. Pero ahora en base a esa defensa puede empezar a dosificar las energías de otra mano. 7 puntos para Rojas viniendo desde la banca. Máximo anotador del partido. 5 para Hamilton. Hamilton en el lado de Olimpia. 4 de 7 en triples para Viguá. 1 de 6 para el elenco de Colón. Bueno, muy bien. Van quedando todo pronto para el segundo. Olimpia que arranca con Catalán, que es el sacador. Ahora agargado también, Brian García. Lo tengo por ahí a Hamilton y también a Brandon Maccioni. Ahí está agargado con la pelota. A ver cuánto se puede involucrar Brian García. En el juego. Hamilton. No lo duda de 3, nada. El rebote es de Pena García. Y si ve, tiró. Tiene que ser que a Rojas se resbaló como fue a defender. Bueno. Rojas. Rojas que le traen malos recuerdos. Está tan claro. Recuerda en la liga pasada. Primera fecha, ¿no? Con Capitón. Ahí mismo donde está ahora. Exacto. López, López, López. De frente al aro, baila en el aro y sale. El rebote es de Hamilton. Isaac. Catalá. Brian. García, mira el aro. Brian. Tiene ganas, ¿eh? Brian. García ante Pena García. Brian, la bandejita con el cristal. Nada. El rebote es de Víctor Rudo. Forzado, limpia, incómodo. No se logra ver esa noción colectiva que tanto ponderamos en el juego uno. Rudo. Dentro de Nadia, cabecear, coloca afuera. Lo otro, Rubio, está empezando a tomar determinaciones con cansancio. Es decir, esa determinación en el arranque de Pena lo tomaba. Picaba y buscaba. Es verdad que no tiene a Santos, que le daba también un aire para intentar atacar hacia adentro. Pero ya no tiene el mismo aire, Víctor Rudo. Cero de tres en triples para Rubio. Hombre, marca Brian García. Se van a venir novedades. Induá. Hamilton. Isaac Hamilton hasta adentro. Lo cierran notable. Falta. El número 26, la falta de Saavedra. La primera personal, primera colectiva ambigüada, donde reingresa Santos en lugar de Víctor Pena García. Y este cambio le da a Araira Rú. Ahí está. Para mí caminaba, a ver. Falta no había. No, falta no había. Bueno, parecía que ayudaba notable Saavedra. O le cerraba los caminos. Hamilton, Hamilton, descarga. Lo cierro notable. Makanska. Uy, qué lindo pase picado con Catalán. Mirá vos. No quiso entrar, pero era buena la intención. Cabeza, marca Saavedra. Acá que el cambio de Dubá, que el otro día en el primer cuarto, recibió 29 puntos. Hoy tiene 11. Asistencia para Saavedra. En menos de 12 minutos de juego, porque tuvo un tiempo afuera el domingo. Te pregunto, Vale. ¿Cuántas asistencias tiene Olimpia en el partido? Una cero. Bihuahua 4. Pero muy poco para hablar de un equipo que tiene que ser colectivo. Sí, claro. Que ha logrado lastimar desde la autogeneración y algún destello de Hamilton y poco más, ¿eh? La primera falta ahora es de Pablo Makanska. Primera colectiva también en Olimpia, donde regresa Fitzpatrick en lugar de Hamilton. Primeros minutos en la noche para Hernán Álvarez. Dejó su lugar muy aplaudido, Manuel Saavedra. Y esto es una señal de juego, ¿eh? Exacto. Y Vidal no entró todavía. Exactamente. Rude Rojas, qué lindo. Pase, pase. Y doble de Santos adentro. Llega con cierta comodidad de Bihuahua para lastimar. ¿Sabés que no recuerdo si Álvaro estuvo minutos el otro día? No, no tuve. Fitzpatrick al costado con Abel. Agarbado y devolución para Fitzpatrick. T3, el zurdo. Uy, desviado. Pase largo ahora para Rude. Está muy cómodo Bihuahua. Todo lo contrario limpia. Álvarez. Rude. Víctor. No contiene notable Catalá. El pase picado ahora para Santos. Llegada de Álvarez con la bandeja pasada. Nada, corto. Recupera Fitzpatrick, sale picando. Empuja la pelota limpia. Catalá ya lo vio a Pablo. Makanskas, uno más. Ahí estaba Rude. Que hizo lo que tenía que hacer para perder la pelota a su rival. Primeros minutos en la noche para Nicolás Andrioli. En Bihuahua se retira justamente Víctor Rubio. Fíjate cómo llega. Nunca tiene ventaja olímpia para atacar. No puede correr. No puede encontrar tampoco la ventaja en lo colectivo. Está jugando defensivamente un partido espectacular Bihuahua. Y ahí empieza a sostener y a bancar el partido. En ataque Rojas y Santos. Rojas con López. Recupera ahora a Brian. García y la pelota. Levanta la mirada y espera. Al 5 por 5 vamos. Llama a la cortina. Aquí en de Makanskas. Ahí está Brian. La caída de Pablo. Todo entreverado por Olimpia. Defiende notable Bihuahua. Que prácticamente no deja espacio. Alguno. López. Álvarez. Ahí se recupera Brian. Otra vez Alex. Álvarez. Ahora Rojas. Andrioli. Algués. Corte por línea de fondo. Para el posteo de Santos. Mandó Álvarez fuera a López. Descarga ahora. Para Hernán. Dos. Tiene que tirarlo. Sabe Andrioli. De tres. Bueno. Bueno. Está bravo. Así Bihuahua. Triple para el pacto. Bueno. Le abre la máxima. Jugando mucho mejor. Tomando hasta esos tiros forzados que hoy están entrando. Hoy le entra en toda esa vida. La falta es la primera de Hernán Álvarez. La segunda colectiva en Bihuahua. Que lleva 5 de 10. 50% de efectividad en triples. Va a haber triple cambio. Justamente en Olimpia. La acción es Hamilton y el surdoviana. Por Macanskas. Brian García. Y el tercero que sale es Nicolás Jatán. Bueno. Por ahora lo intenta Fauri. Pero no le encuentra a la vuelta. Esclavujó con la segunda línea. Y la segunda línea estuvo cerca de 7 minutos en cancha. Y Olimpia solo es que no coge. Hamilton. Deogliotti. Mateo. Deogliotti. De tres. Largo de afuera. Diana. Claro. Y los porcentajes además. No lo están acompañando. Olimpia para nada. Diana. Diana. El surdo con el cristal. Ahora sí. Desde la verticalidad. Atacando el aro. Olimpia ha encontrado algo. Álvarez. Hernán y la pelota. Lo defiende Mateo. Juega con Rojas. Otra vez Álvarez. Hernán. Descarga ahora para Martín. Rojas también de tres. Corto de afuera. El rebote de Querez de Deogliotti. Intenta correr Olimpia. Buen manotazo de Hernán. Para trancar todo. Diana. Buen pase para Brandon. Naciones. Doble ahora para Olimpia. Que después se pone a 14. Tiempo de América Uruguaya. Hacemos una pausa. Ya venimos. Bueno Diego Cal frena un poquito el partido. Después de dos anotaciones consecutivas para Olimpia. Sí. 4-0. Volvieron prácticamente los titulares. Solo Deogliotti como hombre de recambio. Diana importante. Primero atacando y después descargando. Atención Alen. Porque al final de cada encuentro. Créditel premia al jugador de mayor entrega del partido. Y al final del torneo. Al mejor jugador del campeonato. Con un premio total de 50.000 pesos. Créditel efectivo al toque. Rude. Rojas Rude. Víctor. Víctor. Pase picado para Rojas. A la de falta y libres. La falta de Isaac Hamilton. La primera personal. La segunda colectiva no limpia. Tampoco quiere saber nada. Digo Cal. Enseguida lo manda a Rude a la cancha. Esa conexión ha sido muy importante. Porque al tener que un gran de salir a marcar a Rude. Es que encuentra la ventaja. Y ahora está encontrando Rojas. Esa ventaja que tiene adentro justamente con Hamilton. Libres entonces para él. 42 con el primero. Sí. Este punto de Rojas. El número 8. En su cuenta personal. Deriva también en la tercera asistencia de Víctor Rude en el partido. Bien. Jugando y haciendo jugar Víctor. El segundo. También. Martín Rojas pasa a ser el goleador del partido con nuevo líderes. Desde la banca. Dogliotti. Mateo marcaba camiseta. A ver. Viana. Hasta ahí va Andrioli. Defiende por delante de la cortina. Hamilton. Hamilton. Al costado con Viana. Ese duro estuvo lindo el otro día. Es Hamilton Oriente. Camina. Camina. Gana la defensa de Andrioli. Es que se le planta bien también. Andrioli ahí cuando quiere atacar. Gana. Sabe por dónde va a ir. Y por eso termina provocando esa pérdida. Es que ahí es donde Vigua empieza a cambiar el partido. Fijate. Ahí cuando quiere encararlo. Se le planta. Y le marca muy bien la mano a V. Es la sexta pérdida de Olimpia en el partido. Lo triplica a su rival. Dos tiene Vigua. Hoy les hablaba de la Liga Femenina. Que comenzó el fin de semana pasado. A propósito mañana temprano viajan. Defensor Sporting Aguada. Argentina. Para jugar la primera serie de la Liga Sudamericana. Éxito para esos equipos. Malvino hará el mayo. Ahora les cuento por qué esto. Rojas. Pase de profundo para Santos. Falta y libres. De Fitzpatrick. La falta a la primera. Personal. Tercera colectiva en el elenco de Colombia. Sí, hoy está perdiendo de abajo. Fitzpatrick con Santos. Y ahí también Vigua encuentra una diferencia. A ver, el tenor de la falta. La mesa antideportiva porque en ningún momento va a buscar la pelota. Le baja la mano y después le corre la mano. Le corre el brazo. Complemento. Hace un rato el defensor Sporting confirmaba. Que se reforzaba con nada menos. Que Paola Ferrari. Una gran jugadora paraguaya. Por el año pasado jugando en Europa. Para las bicampeonas. Ahora sí, uno más para Vigua. Y después del minuto. Rápido. 4-0 que le pone Vigua. Para retomar la máxima de inicio. Nazione. Brandon queda emparejado con Andreoli. Brandon. El zurdo levanta. Ahora sí, lo busca el costeo. Lo tiene eso. Llega su punto número 8. Brandon Nazione. Goleador de ese equipo hasta el momento. Pero los puntos de Olimpia no tienen que ver con generación de juego. Existió aquella asistencia de Diana, pero después poco más. Claro, da la sensación que primero juega en eso, ¿no? Tratar de corregir atrás. Pasa nota fácil Vigua. Por eso Gerardo Jauri pide minuto de tiempo. Hacemos una pausa. Ya venimos. 35 a 17. 3-47 para que termine el primer tiempo. Claramente un panorama totalmente opuesto al que vimos en el juego 1, Juan. No, y aparte lo bien que está jugando Vigua, ese tipo de situaciones ha encontrado una diferencia clara en la zona pintada. Encuentran cómo generarle juego constantemente a Santos ahí en el bajo. Rojas, otro de los hombres que también tuvo una diferencia desde la generación, desde la intensidad defensiva. Son algunos de los aspectos más importantes de este Vigua que se siente muy cómodo con este juego. 12 puntos para Santos, máximo anotador en el juego. 9 para Rojas, los más destacados en Vigua. 8 para Naciones en el equipo de Olympia. Diferencia sustancial en asistencias. 9 a 2 para el Pato Bascador. Ah, es un número, es un número que marca Len. Y estos 35 en 16 minutos y pico, ¿no? Que ha tolerado Olympia. También viene marcando este punto número 2 que por ahora está viajando a Villa Villarriz. Ahí está Garbado. No quiere saber nada. Es el 25. El capitán busca a Hamilton. Hasta ahí va el oriente. Hamilton. El pase al costado ahora para Garbado. Abel de 3. No quiso entrar. Cachetazo de Rojas. Ahí recupera Fitzpatrick. Uy, la tapa de Santos. No pueden, ¿eh? Defiende duro, Vigua. Rojas. Al costado con Víctor. Pase exhala para Andrioli. Otra vez con Rud. Santos y la cortina alta. Rud busca pase. Todavía no lo encuentra. Rojas enseguida. Fale. Del surdo Viana. Es la falta. La primera. Personal. La cuarta. Colectiva en Olympia. Quedan penalizaciones. Qué bueno lo de Rojas en un tiempo. Enseguida con el pase. Mirá ahí. Casi el gole del pase. Y ahí está lo de Rud. Lo de Santos. Santos le tiene un brazo hacia atrás. Está en la anterior la tapa de Santos que es espectacular. El tono defensivo del lugar hoy. No teniendo fisuras en ningún lado. Creo que es lo que lo lleva a este equipo de juego. Retornó Saavedra en el pato al banco Andrioli. Rud. Víctor. Hasta ahí va Fitzpatrick. No lo quiere dejar tirar. Ni mirá del aro. Rud al aro. Corto de afuera. Casi el sentido Viana. Si se resbaló y se abrió. Hamilton falta. Y ojo Rud. Bueno va con atención. Dos caídas en la penetración. No sé si hubo un choque. Si resbalaron. No, no resbalaron. Resbala Viana ahí. No se puede plantar. Nunca se pide. Y después sigue Rud que choca con Viana. Pero el que no puede hacer pies Viana. Da la sensación que el clima está haciendo lo suyo. 2'59. Bueno lateral para Olimpia. Que pierde por 18 y tiene la pelota. 93% de humedad en este momento Montevideo. Se tira. Ha garbado. Clima todo. Se tira todos los datos. Todos los números van a haber. Clima, tercera, chura, humedad. Fitzpatrick. Rebote, asistencia. Nazione. Fitzpatrick. Fitzpatrick mete la mano Santos para robar. Como arriesga. De Santos la primera personal. Cuarta colectiva ambigua. Ya lo dijo hablando del clima. Estoy atento del clima de mañana. Sí, sí. Mañana. Cronóstico de lluvia intenso. Cuatro. Ha garbado. Y ahora Hamilton. Corto de afuera. Rebote de Rojas. Qué nivel. Rude. Víctor cruza la mitad de la cancha. Y ahora con el oriente. Maneja el ritmo del partido. También el pato. Con paciencia para poder anotar. Víctor. Rude de tres. Rude de tres. No quiso. Cachetazo de Hamilton. Y a correr ahora Olimpia. Lo han dejado poco hacer eso. Ya establecido Viguá. Naciones. Chris Patrick de frente. Al aro. De tres. Corto de afuera. Sigue tirando Olimpia y errando. Uno de once en triples para Olimpia. Perdón. Cinco de doce para Viguá. Sí. Recién dijiste que lo deja ser poco el hecho de correr. Poco es igual a nada. O sea, no puede correr Olimpia en la cancha. No encuentra ventaja en ese sentido. Santos posteado. Una y otra vez. Allí está Santos. El lanzamiento. Tenía incluso si quería un pase a Rojas que estaba bien ubicado y sin defensa. Agarbado. Hamilton posteado. Está Naciones frente a Rojas. Y otra vez. Y otra vez. Y lo contiene Rojas. Es un toro. Ahí está Brandon. Naciones. Descarga ahora para el lanzamiento de Abel. Agarbado. De tres. Bueno, ahora sí. Triple para Olimpia. Triple para el equipo de Jauri. Primero punto de Agarbado en el partido. Minuto de tiempo solicitado por Diego Cal. Hacemos una pausa. Ya venimos. Bueno, 1'29 para que termine el primer tiempo. 15 por delante de Biguá. Bueno, y encontró en esta disidencia algo que lo había encontrado en prácticamente todo el primer tiempo. Una asistencia que deriva en un triple. Algo que le costó una enormidad. Porque el que ve ahora y capaz que se engancha en la televisión y ve el resultado. Olimpia tiene 20 puntos en prácticamente 19 minutos de partido. Y en el otro día Olimpia había convertido 29 puntos en el primer cuarto. Entonces, ahí está el primer cambio de Biguá. En esa energía que hoy trajo para defender que no había atrevido en el primer partido. Jugadores importantes en ese sentido. Saavedra, Rojas, Noriente. Adentro en la pintura, Rojas, lo que hace Santos. Y el que está haciendo un desgaste invisible es Víctor Río. Que es el portabalón del equipo y es el cerebro en cada ofensiva. No ha tomado minutos por ahora Vidal. Afuera, por lesión Sims. Ese es el panorama del Pato para hoy. Saavedra. Manuel y la pelota. Ordena desde la esquina el resto de sus compañeros. Saavedra. Bueno, doble de Río. De efecto la presión sobre la pelota en esta oportunidad. Lateral para Olimpia que puede seguir descontando. Y eso es de las pocas veces que no salió Río picando. Agarbado. Y hay que dosificar un poco. Abel. Se termina el primer tiempo. Agarbado. Directa de Fitzpatrick. Agarbado otra vez por la revancha. Otra vez Agarbado. De tres. Tomá. Triple para Olimpia. Otra vez Agarbado. Y Olimpia que se pone a doce. Rú. Rojas. Martín y la pelota. Saavedra. Manuel juega. Ahora adentro con Rú. Otra vez con Manuel y otra vez con Rú. Y el corte de Rojas. Hay espacio en 45 para Loriente. Loriente, Loriente. De tres. Triple. Triple para responder. Picante Iván Loriente. Nueve puntos para él. Tres de cuatro en triple. Qué importante ese triple. Después de esta reacción que había intentado Olimpia con dos triples a Lila. Bueno, cómo está el oriente, eh. Isaac Hamilton de dos. Ahora sí se abre un poquito el juego. En materia anotadora para Olimpia. Rú. Santos. Vivo quiere que esta sea la última. Y acá nos vamos a quedar un ratito. Aclarado. Aclarado. Va una directa alta de Santos. Rú. Víctor Rú. Víctor Rú. Desde ahí. Víctor Rú no quiso. El rebote para Garbado. Quiere empujar la pelota. Tiene que tirar a Garbado. Desde ahí. Nada. Con esa incidencia. Se ha terminado este primer tiempo que tiene por ahora. Adelante Adiwa. El pato de Villa-Biarlitz. 38. 25 para Olimpia que ha descortado. Momento de hacer una pausa. Para que luego venga Juan Pablo Tamborini a analizar. Lo que se ha dado en estos primeros 20 minutos de juego. Y con Alemba no voy a reflejar conceptos en el mundo. Lo que la estadística que maneja Matiardo. Hacemos una pausa. Ya venimos. La cala de Villa-Biarlitz. La cala de Villa-Biarlitz. La cala de Villa-Biarlitz. ¡Gira, gira, gira! Bueno, volvemos con Arte para jugar este complemento, el clip de las mejores incidencias del primer tiempo. Juan, algo de lo que te dejaron los primeros 20. Mira, recién Adelio manejaba los números, el hecho de que Olimpia no tiró un libro en todo el primer tiempo. Habla de la agresividad que no tuvo Olimpia para ir y atacar el aro. Algo que sí generó Vigua, con puntos muy fáciles justamente en la zona pintada, con saltos y con Rojas. Siendo interesantísimos en ese trabajo, con Rud como hombre por cabalón, pero también el trabajo defensivo. Ahí lo empieza a ganar Vigua. Ya juegan el complemento del equipo de Vigua y también Olimpia. La primera ofensiva viene desde Villaviarric y ahora Rud con la pelota. Víctor, hasta ahí iba la cortina y la caída también de Santos. Falta y libres. De Fitzpatrick la falta, la segunda personal del extranjero. Primera colectiva no limpia. Ahí está Volkan. El entrenador que estuvo en Nacional esta temporada. Esta es una de las situaciones que estamos observando, que no había podido generar Lobera, junto con Charlie Coguñago, el entrenador de Unión Atlética, que se sigue armando para lo que va a ser el metro, que va a arrancar sobre fines del mes de estudio. El primero no quiso para Santos. Ya se mató, ¿no? Ah, sí. Ya lo dejó. Lo de la partícula que hablar, más allá de que sea el entrenador de Unión, está totalmente identificado con la historia de Unión. No me pudo averiguar si era amargo o dulce, ¿no? Amargo. Bien. Como debe ser. Agarbado. Indirecta sale Hamilton. Isaac. Hasta ahí Cortina Fitzpatrick. Hamilton la defensa del oriente. Hamilton quedó por el camino, Iván. Hamilton en el costado. Doble corto para Olympia. Es importante que se enchufa este hombre. Saavedra. Agarbado defendiendo la pelota. Saavedra. El pase para Rudd. Víctor en la esquina. Víctor ganó la línea. Víctor baja la pelota y sale. Falta. Falta y libres. La falta de número seis de Isaac Hamilton. La segunda personal, segunda colectiva no limpia. Claro. Y esa era una jugada de dos más uno. Porque fíjate que había quedado emparejado con Diana y después con Hamilton. Es algo que empieza a generar también Rudd. En este partido que está haciendo, capaz que no con las luces que no hace habitualmente, pero siendo muy importante para el equipo. El primero ya está adentro. Es el primer libre en la noche que en sexta Rudd había fallado en sus primeros dos. Va con el segundo. Víctor. Adentro. Impecable. Esa que va la paro limpia. 41-27. Por ahora, la serie se iguala. Agarbado. Abel Buscapás se encuentra en Brandon Naciones. Al posteo vamos. Va a subir el ganchito de siempre corto. Afuera. Rebote de Biguay a correr. Saavedra empuja la pelota con Oriente. Rudd. Cortina de Santos. Caída también. Quedó Fitzpatrick. Víctor Rudd hasta adentro. Descarga notable para Santos. Toble. Y uno más para Biguay. La falta personal es de Isaac Hamilton. La tercera del número 6. Tercera colectiva también en Olimpia. El cometido de Biguay en este arranque de segundo tiempo. Atacar adentro. Ahí es donde le está haciendo daño Biguay a Olimpia. En este arranque ya con faltas. La mayoría todas de libre. Pero fundamentalmente atacando ahí. La zona pintada donde está teniendo mucho problema Olimpia. Santos llega a su punto número 16. Víctor Rudd a su sexta asistencia. Buenos números. No queda mucho por jugar todavía. Isaac Hamilton clava el freno y va de 3. Baja la pelota y sale. Rebote para Santos. Rudd con la pelota. Y que alto para Víctor. Que marca la jugada. Juego ahora con López. Rudd. Rudd. Entrepierra para Víctor. Rudd. Otra vez juega por encima del aro. Le notable Brandon Ocione que defiende Bárbaro Páez. De Rudd. La primera personal. Primera colectiva en Biguay. Si Biguay empata esta serie. Van a ver por lo menos dos partidos más. Sí. Para la misma. Ambos se van a jugar en la Reborges. El jueves 21 a 30 va el tercero. Sí. Y en caso de haber un cuarto, martes 21 a 15. Impecable. Ahí está la agenda entonces. Esta recta final de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Sí, Juan. Martes 21 a 15 porque va a ser el partido único. Claro. Sí, sí. Sí. El lunes iría Truvil con Urupán. Exacto. No va a haber doble jornada. Deviadísimo el lanzamiento de tres de Fitzpatrick. López. Controla, maneja el trámite con cierta tranquilidad de Biguay. Loriente, López. No hay apuro. Rudd. Hasta ahí llega Fitzpatrick. El que cae. Santos, que la hunde. Doble para Biguay. Recuerden que buscamos la jugada Jumbo. Y esta se anota. Esta se anota. Tiempo de médica uruguaya. Ahí está la jugada para verla otra vez. Qué linda asistencia. Y olvidate. La enterró. El jugador Santos, otra vez muy suelto. El corte notable. Una y otra vez. Vale, eh. Anótela, Tamborini. Hacemos una pausa. Ya venimos. Bueno, retornamos al Palacio 7-31 para que termine el tercer cuarto. Venimos de una de las jugadas más lindas que ha mostrado el partido hasta el momento. Ya retornan los jugadores para la acción. Al final de cada encuentro recuerden que crédite el premio al jugador de mayor entrega en este partido. Y al final del torneo al mejor jugador del campeonato con un premio de 50.000 pesos. Crédite el efectivo al toque. El jugador de mayor entrega es responsabilidad de Mane. La jugada de Jumbo es esta. Acabamos de ver una jugada muy importante, pero aparte una jugada espectacular entre dos hombres que han sido determinantes en este arranque del segundo tiempo. Agarbado ahora con acciones. Pinta de tiro y se manda hasta adentro. Descarga corta para Hamilton. Lo tiene doble. Doble rápido de Olimpia. 46 a 29. No logra descontar Olimpia. No logra solucionar atrás. Rude. Rude la amenaza de tener cerca a Santos Panta. La falta de Macanskas es la segunda. Personal de Pablo rápidamente Olimpia ya quedan colegidas. Lo próximo de Dubois van a ser libres. Como han sido prácticamente todas las otras. Es la única falta que hizo Olimpia que no es de libres. Eso también tiene que ver con lo vertical que ha sido Dubois en este arranque del segundo tiempo. Claro, lo que marcaba Alem faltan 6.45 y ya en colectivas. Rude comparte su repertorio. Nada, le queda Macanskas. Ay, casi camina. Bueno, agarbado. Abel a la llegada de Naciones. Descarga para el surdoviana. Juan descarga ahora con Hamilton. Brandon está muy suelto agarbado. Falta. La falta de Ibaldo Oriente. Es la segunda personal, segunda colectiva ambigua. En un par de oportunidades me dio la sensación que estaba complicado hacer el pido. Sí. Como que no se podían establecer en el piso. Se equivoca en esa nación. Lo tenía solo agargado para tomar el tiro de afuera. Era la descarga para el tiro frente. Brian García por Viana. Nuevo cambio en el equipo de Fauri. Naciones. El tosteo una y otra vez. Ganada línea. Bandeja pasada. La definición pasada en realidad. No pudo ser dos más uno, pero sí falta y libres. La falta termina siendo el número uno de Víctor Ruhm. La segunda personal, tercera colectiva en el patio de Villaviar. Bueno, después de 23 minutos y medio, los primeros libres que va a tener Olimpio han perdido. O sea, y esto habla, cuando decíamos que Vivo había generado mucha falta de libres, sobre todo en este segundo tiempo, de lo que le ha faltado también Olimpio a llevarlo después. Y el primero no quiso. Tiene revancha Naciones. Brandon. Ahora sí. Con algo de suspenso, pero vale uno igual a 16 Olimpia. López. Así la pierde, Santos. Tiene que cruzar, lo hace. Luis. López. La pide allá arriba Ruhm y la recibe Víctor ante la marca de Makanskas. Ruhm. La cortina es de Santos. Ruhm va a tirar. Sí, va a tirar Ruhm. De tres. Coquetea en el aro y sale. Hamilton. Sí, Juan. ¿No es a todo eso Ruhm hasta el momento? No, no. Poder colocar algún triple. Más allá de que esto, por ejemplo, está bien tirado para lo que es Víctor, ¿no? Makanskas posteado ante Saavedra. La gana de línea. Va a descargar a la llegada de Hamilton. Falta y libre. Cuarto cortado este. Sí, pero intenta con otra vida. Intenta, por lo menos, a Cacarigaro. Creo que para eso el ingreso de Brandon García y de Makanskas es importante. La falta fue de Manuel Saavedra, la segunda personal del juvenil. Ambos equipos ya están en colectivas. Decías, cuarto cortado. Ocho faltas en cuatro minutos. De Saavedra, la tercera persona. Muy bien. Sí, sí, mucha falta. Hamilton, ahora sí. Con el suspenso, pero sí. A 15. Tira aliento la gente de Olympia, sí, Juan. Si no me equivoco, hay 10 puntos nacionales en Olympia. Sí, sí. Entre Hamilton y Naciones, 21 de los 31. O sea, por eso, o sea, demasiadas ventajas para los Olympia cuando necesitan trabajo mucho más colectivo. Y el tema de Olympia, en 24 minutos de juego todavía no ha traído puntos desde la banca. En Biwak retorna Rojas, se sienta Santos. 18 puntos hasta el momento para el dominicano. Ocho rebotes. Bueno, algunos rubros que sí fueron importantes en el partido uno para Olympia que hoy no pueden repetirse. Rojas cruza la mitad de la cancha y pasa. Mirá, Borre, recupera ahora Pablo Macancas. Está adentro con el cristal. Pasado, largo de afuera. Doble, doble. ¿Tocó? Tocó, Rudi. Sí, sí, ok. Primeros puntos que trae Olympia desde la banca. Tocas, Cocas. Sí, sí, tocas. Lo roza pero lo tocas. Bien por los pasos. El oriente. Aparte tiene un movimiento. Sí, sí, sí. Rojas. Ahora con López. Saavedra. Manuel. Ya lo vio a Rojas. No puede entrar el pase. Ahora lanzamiento de tres. Nada. El rebote es de Olympia. Que está en su momento. Quiere seguir descontando. Brandon al 100 de clave del freno. Brandon al costado. Con Pablo Macancas. De tres. Torpe de afuera. Rebote de Rojas. Hace falta. Mirá vos. Y no es una falta más. Es la cuarta personal de Isaac Hamilton. Mirá la falta que da Isaac. Claro. Y no es una falta porque es la cuarta. Y porque lo manda de Olympia Lunes enseguida. A Rojas. En el medio de la reacción que estaba intentando también Olympia. Sale el hombre que tiene un talento diferente al resto. Ahora sí va a tener que bancar y trabajar mucho más el partido. Reingresó Catalá en lugar de Hamilton en el equipo de Colón. Hay que ver a Espejo Vidal cómo vive el partido desde la banca. El primero para Rojas. Corto de afuera. No sé si te diste cuenta Juan. Hubo cambio de calzado para Rube para el segundo tiempo. Ah, mirá. Está con unos zapatos violeta. Estaba con unos bordeaux en el primer partido. Ah, pero estás en todos los detalles. Qué gado. No me había dado cuenta. Ahí baja la pelota Brandon Maccione. Mirá vos. Mete la mano López. Saavedra. Atento Alex. Rube. Opa. Víctor. Rube frente a Brandon Maccione. ¿Quién gana? Rube o Brandon. Rube. Brandon. Bueno. Brandon Maccione con el rebote. Agarbado. Abel. Intenta triangular ahora Olimpia para el posteo de Macanza. Pero ya llegó a la ayuda Víctor. Y ahí está Agarbado. Abel. Agarbado. Agarbado. Para mí pisa. Para mí pisa. Lanzamiento. Largo y afuera. Rebote del oriente. Saavedra. Picado para Rojas. Lo veo algo cansado a Rube. Rojas. Víctor. Para meter una bomba y olvídate. Rube. Rube. Se manda hasta adentro. Descarga para Saavedra que recibe y tira T3. Largo afuera. ¿El rebote de quién? Falta antes. De Rojas. En ataque es la primera persona. Sí. Y está cansado Rube. Y capaz que por la ventaja. Más allá que es medio la reacción. Hay un técnico. A Rojas. Segunda personal del número 42. Más allá del momento que es la reacción. Creo que en alguna situación con algún más de 18. Rube debió descansar un poquito más. El tema es que en el momento, ¿se acuerdan? Cuando salió en el primer tiempo. Salió y enseguida le colocaron un 4-0. Y lo tuvo que quedar a la cancha. Pero hay un desgaste de Díctor Rube. Y igual lo va a necesitar a Rube para el cierre del partido. El capitán. Con 1. A 11. Bueno, se mete en partido limpia. 8-0 el parcial que ha colocado un poco más de 3 minutos. Y un tema. En el 8-0 hay varios libros de Olimpia. Hay un que nos había gemelado en todo el partido. Cambió la forma de jugar. Empezó a ir mucho más adentro. Empezó a ser más agresivo para atacar. Y este hombre que está tirando de Lube fue muy importante. Adentro. Ahora 9-0. 5 puntos de Lube de esos dos. Y ahora el rebote. Uno y sigue. Puede romper la barrera del doble dígito limpia. Después de mucho tiempo. Makanskas. Lo hace. A 9-0 limpia. Rojas. Rojas. Lo presionan. Saavedra. Manuel. Cruza la mitad de la cancha. Tiene que pasar. Tiene que pasar. Está en zona de atrate. Loriente. Hasta ahí va Brian García. Si se conocerán. Loriente. Loriente. Ahora con Rojas. El posteo de Santos. Y si no lo podía encontrar. Falta. De Catalá. La falta. La primera personal de Nicolás. Ambos equipos ya están en colectivos. Igual está bien hecha la falta. O sea. Porque la pelota iba para Santos. Derivado de Santos. Fíjate. Ahí cuando va a derivar. Lo corta Catalá. Porque ya sabía que tenía la ventaja. Porque el emparejamiento de Santos. Era con Brian García. Rojas a la línea. Con el primero. Que ya está dentro. Otra vez 10. Y corta con el Barça de 10 a 0. Había puesto 20. El segundo para Martín. Rojas. Para darle 11. Lo hace. Naciones. Y justamente son 11 los puntos de Martín Rojas. Segundo máximo anotador en Viguá. Detrás de Santos. Que tiene 18. 4 de 6. El libre es para el hombre de Viguá. A Garbado. Quiebra la primera línea. Garbado descarga la esquina con Pablo Macán. Se apoya en el pique. Para la tapa de Santos. Y ahora. Casi pierde la pelota. Olimpia. Abel. A Garbado. Le quedan 4. 3. Mirá que linda la asistencia para Pablo. Me la llevo. Encuadrada. Linda asistencia para Garbado. 6 puntos para Macán. El único que viniendo desde la banca ha anotado en Olimpia. Y el único que lo vio fue a Garbado. Lo perdió la defensa. Estaba plantado ahí Macán. Que lejos de amedrentarse por lo que había sido en la etapa anterior. Fue hasta abajo. Pero una asistencia de lujo de Garbado. La falta justamente ahora es de Macán. Es la tercera persona. Ahí la tenés de nuevo Juan. Ahí está. ¿Cómo va? Se le iban los 24. Y ahí cuando lo salen a tapar a Garbado. La verdad. Entró por la cerradura. Por esa rendijita que hay en la puerta. Digo que entra frío. El chiquete. ¿Altualmente está en gripa? Sí. Pero entró por ahí. Bien. Chiquete. Entró el primer. No hace tiempo de escuchar la palabra. Antes. Detalle. Una falta de esas que son peligrosas. Porque no fue en una zona de riesgo. Fue lejos del aro. Y ya está en penalización. Hace rato Olimpia. El segundo también adentro para Rudo. Tres quince. Y se termina el tercero. Makanskas. Agarbado. Cortina. Y apertura de Brandon. Una acción espera. Va a cortinar de nuevo. Agarbado. Agarbado. Descarga ahora para Pablo. Makanskas. De tres. Coquetea y sale. La pelota que se pierde afuera. Les faltó muy poco. 100 trabas a pelotas. Nueva modificación en Biguá. Andrioli por Noriega. Le cambió el partido Makanskas. Aseo Lucho. Le cambió la postura. Le cambió esa energía. De tanto hablamos en la serie. Agarbado. De indirecta sale Brian. García recibe. No ha podido tirar. Bueno. Brian García. De tres. Largo y afuera. Rebote de Santos. Otro más. Santos. Allí cuida la pelota con su cuerpo. Saavedra. Rudo. Y con Ruth Biguá está tranquilo. Picado ahora para Saavedra. Santos. Santos. Luis Santos. Gira para el lanzamiento. ¡Qué lindo! Doble para Luis Santos. 20 puntos para el dominicano. Además tiene nueve rebotes en su cuenta personal. Independientemente de eso. Lo había defendido bien la olimpia. Porque lo había sacado de la zona de influencia. Catará. Naciones. Se le postea ahora a Ruth. Parecía falta. Sí, sí. Con los brazos. De Ruth la tercera. Capaz que ahora sí es el momento de darle estos dos minutitos de aire a Ruth. Aparte con las tres faltas que tiene. Es una decisión difícil. Porque ha sido muy importante. Y porque Olimpia está intentando una reacción. Pero en algún momento tiene que descansar. El primero. Ya está adentro. 12. El segundo también adentro. Y hay cambio en Bivuá. Justamente sale Rui. Reingresa Rui. Pena García en su lugar. El que sigue en la banca. Juan. Y se tocó Vidal. Todavía sin minutos. Sí. Aparte por esa sobrecarga muscular que tiene. Que por ahora. Y la teoría de no ser que no traiga olimpia. No lo veo en cancha que puede. Igual no se aguanta quieto. Ahí está parado en la esquina. Por su forma de ser incluso. No debe ser fácil. Saavedra. Agradece entonces el pase ahora. Santos que va a subir para darle dos. Bueno se va transformando. En una de las figuras del partido. Llega a 22 tantos el dominicano. 10 de ellos en este tercer cuarto. Viana. Catalá. Brandon que recibe y gira. No puede. Catalá. Ante la marca de Rojas. Catalá se manda hasta adentro. Clava el freno y va a D2. Largo de afuera. Rebota de Saavedra. Rebote de Saavedra. Así se dice. Y ahora pena García. Santos. Saavedra. Rojas. Andreoli. Santos. Se presta la pelota de Iguá. Santos. Ahora para Saavedra. Mide al aro con cariño. Saavedra. Descarga la gina. Para Andreoli. Le queda uno. Tiene que tirar. Vale, vale, vale. Si entra. Rebote de Brandon. Naciones. Bione. Se termina el tercero. Último minuto. Viana. Juan Viana y la pelota. Así está el zurdo. Viana se manda hasta adentro. Descarga para la llegada de Catalá. Y ahí está Brandon. Le llega notable la defensa. Pena García. Brian García. Le quedan cinco. Hay que buscar. Cuatro. Tres. Brian García. Brian tiene que girar. Pase para Viana. El zurdo. Vale. De tres. Nada. Rebote de pena García. A los saltos. Cal. Marcando la jugada. No sé si lo vieron. El salto que pegó Diego Cal. Marcando la jugada a Cuerno. El pase ahora para Martín Rojas. Falta. Y libres. Libres para Viguá. De Macanskas. La falta a la cuarta. Le marcó el pase. Y forzó la falta. Todo lo generó Rojas. Ahí está. Cómo le marca el pase. Qué bien que pone el cuerpo. Para intentar ganarle la puerta de atrás a Macanskas. Y ahí termina generando esta infracción. El partido de Santos y de Rojas fue de lo mejor de Viguá. Ahí tenés las dos figuras de Viguá. Más allá del trabajo defensivo que hizo que fue muy gana. Martín. Y uno más. Adentro. Otro para el 42. Para el jugador de selección. Martín Rojas. También adentro. Se hace grande. Se hace ancho Martín Rojas en la serie. Hernán Álvarez por Saavedra. Cambio en Viguá. Vuelve a Garbado. Retorna Fitzpatrick. Salen Brian García y Macanskas en Olimpia. Viana. Diferencia de dos segundos entre relojes. Juan. Viana y la pelota. Seguramente van a querer culminar cerca de los 24. Viana. El pase para Fitzpatrick que sale y devuelve. Ahora Viana está adentro. Baja la pelota y no quiso entrar. Libre para Olimpia. La falta es del número 42 de Martín Rojas. La tercera persona. Sí, pero más allá de los intentos de reacción que ha tenido Olimpia a lo largo del partido. Nunca se terminó de poner el juego. Olimpia nunca estuvo o nunca llegó a Viguá a la preocupación de decir, bueno, tengo que tirar el peco ideal, por ejemplo, a la cancha. Nunca se le va a haber pasado por la cabeza a Cali. Lo más cerca que estuvo fue a nueve puntos, mismo en este tercer cuarto. Y enseguida se vino un par de situaciones de Santos y también de Rojas. Ya está adentro libre de Viana. Tiene otro. Volvió Rourke por Hernán Álvarez en Viguá. Va a tener 6.9. Viguá, si es que mete Viana. ¿Quién invade? Bueno, Catalá. Va a tener 6.9 Viguá para atacar. Saque de línea de fondo. Se termina el tercero. Controlando el juego por ahora Viguá como a lo largo de toda la noche. Rojas juega con Santos. Se termina el tercero. Santos, ¿cuál va? Bueno, Santos de tres clava el freno. Era lo que te faltaba, ¿eh? Era lo que te faltaba, Capo. Pero no quiso entrar. Con esa incidencia se ha terminado el tercer cuarto. Sigue ganando Viguá la super 14. 56 a 42. Hacemos una pausa. Ya venimos. Bueno, se terminaron los primeros 30 minutos del juego. Viguá como a lo largo de toda la noche adelante lo hace por 14. Viguá que quiere empatar la serie hoy, Juan. Y ha hecho todos los méritos. Por lo menos en estos 30 minutos que llevamos de partido. Este más 14 coincide con lo que hemos observado a lo largo del partido. Un Viguá que salió a cargar adentro. Un Viguá que comenzó justamente siendo vertical. Y con Santos y Rú sacó nuevamente esa diferencia que llegó a ser de hasta 19. Es verdad que Olimpia con la segunda línea, con lo que aportó Macanskas, con algo también de Naciones, logró colocarse a nueve puntos. Pero a mi entender nunca estuvo en juego. Nunca estuvo en partido el equipo de Jaury porque diferentes alternativas le permitieron a Viguá volver a tomar diferencia en el juego. Más allá de que Olimpia fue más agresivo para atacar, terminó cargando de faltas por momentos al equipo de Villaviar. Pero el partido de Rojas ha sido espectacular. También el trabajo que yo le quiero destacar hoy al pie de Saavedra. Saavedra nunca debe haber tenido tantos minutos en la liga como hoy. Y fíjate el partido que tiene. O sea, 0-1 abajo para suplantar a Vidal. No le empezó y defensivamente hizo muy buen trabajo el número 26 del partido. Bueno, ahora sí estamos prontos para el último cuarto en este partido. Y la primera ofensiva viene desde Colón. Allí está Garbado. Juega con pase picado para Juan Viana, directa de Fitzpatrick. La devolución para el 45. En 45 está Garbado. De Saavedra, la cuarta personal, primera colectiva ambigüada. Un abrazo grande para Ale Francia, siguiendo de cerca siempre. Cada transmisión. Ahí está Abel. El saque lateral para Limpia. Juega con Fitzpatrick. Allí está el 45, entre piernas y devolución. A Garbado. Abel, le quedan siete. Abel, no hay negocio frente a Santos. Abel, a Garbado con el cristal. Se la cingenia igual, ¿eh? Doble para Limpia. A 12. Saavedra. Manuel. Rudi. Me decía Salen que el tercer punto de esta serie iría. Jueves, 21 a 30, Larre Borges. Bien. Rojas. Profundo con Santos. No logra contener. Pelota afuera, no. Recupera, sin embargo, Saavedra. Y ahora Rojas, que recibe y tira. De tres. Largo afuera. Rebote de Fitzpatrick. Sí, Juan. Por primera vez en el partido Limpia le planteó una sola. Una, dos, tres. Es la primera vez que lo hace Limpia en 30 minutos. Otra vez Abel, a Garbado con el pase que buscaba de lujo. Pero no puede. Sin embargo, la tiene el 25. La saca con Brandon Naciones. Balón en mano para Garbado. Mirá. Que sí que iba a tirar. Abel, picado para Brandon. Le quedan tres. Tiene que tirar. Brandon, Naciones. De dos, baja la pelota. Doble para Limpia con suspenso. Pero el recontra vale igual a 10 el equipo de Jauri. Un rápido 4-0. Intenta echar el resto de la Limpia. Víctor Rud se manda hasta adentro. Descarga la quina para Andrioli. Tres para responder de dos. Doble largo. Doble largo para el 15. En un buen momento para frenar la reacción olimpista. A Garbado. Manda para el otro lado a Naciones. Descarga ahora para Juan Piana. De tres cortes de afuera. Rebote de Rojas. Qué mal que tiró Limpia de afuera hoy. Tres de 24. Trece por ciento de efectividad. La anterior fue la octava asistencia de Víctor Rud. Opa. Y ahora subipenetración. Descarga para Saavedra. Perota fuera. Y qué generosión de fútbol. Lo dije. Qué mal que tiró Limpia. Fui demasiado generoso. Sí. Sí. Bueno ya se fueron los primeros dos minutos del último. Ya se prepara Urupán. También Truvillo. Abel. Abel. A Garbado. Clave el freno. Va de tres. A Garbado. Triple. Está picante. Triple para Limpia. Abel A Garbado. Tres de seis entre tres. Intacto, eh. Intacto Abel A Garbado. En esa situación. El resto del equipo. Uno de diecinueve. Todo dicho, ¿no? Víctor Ruth. Al costado con Saavedra. Roba la pelota. Ahora Brandon. Naciones. A correr. Olimpia. El pase para Fitzpatrick. Se atoró con el aro. Y ahora Viana. Así está el zurdo. Viana. Va a perder la pelota. Descarga con Fitzpatrick. Hay tiempo. A Garbado. Ocupa las esquinas. Y los espacios Olimpia. Abel A Garbado. Clave el freno. Casi se cae Santos. A Garbado. A una mano. A Garbado. A una mano. No quiso. Santos. Si entraba se ponía siete. Está difícil la cancha ahí. Sí. Y queda un partido. Ruth. Víctor. Al costado con Saavedra. Santos. Santos. Con Andrioli. Se viene un cambio en Vigua. Saavedra tiene que tirar. Ahora para Rojas. A la mano. A una mano. Vale. Sí. Doble. Y uno más para Vigua. Qué importante este hombre. Qué importante a Rojas. Y qué bien que le juegan ahí también. Saavedra para colocarle justamente la peleta en el lugar preciso. Para sacar este dos más uno. En un momento complicado para Vigua. Es Rojas. Una de las figuras. El que saca el partido adelante. Bueno. Ahí está Santiago por las dudas. Bicicleta para él. Hay que ver cómo lo está viviendo Cal. Cómo grita cada gol. La falta de Naciones fue la segunda personal. Primera colectiva no limpio. Rojas. Sí. Se queda con el premio. Martín Rojas llegó a su punto número 16. Bien. Agarbado. Fitzpatrick. Abel. Agarbado. Ahora para Nicolás Catalá. Que recibe. Desviado. Eso. Largo de afuera. Rebote para Hamilton. De dos. Nada. El rebote para Vigua. De Catala. La falta de la segunda personal. Segunda colectiva en Olimpia. Luis Santos tiene 22 puntos. Y con este 11 rebotes en su cuenta personal. Bueno. Doble, doble. Sí. Y aparte. Esa situación de Hamilton. La tenés que resolver bien. En este momento de partido. Vigua. No se pueden permitir errores. Y este tipo de situaciones. Le permiten a Vigua. Volver a ganar la pelota. Ya con otro tipo de distinto en cancha. Y ahí la va a perder ahora. Buena presión de Olimpia. Uh. La tapa de Ruhm. Vale. Vale. Viz se libera. Vale. Viz se libera. La quiere ver. La quiere ver. La pide Cal. La pide Cal. Lo puede hacer. Quema la única oportunidad. A ver. A ver. Para mí tocaba la crítica. Pero. Es una jugada rápida igual. Ahí está cuando. Van a Sion hacia adentro. Ahora de nuevo. Toca la crítica. Sí, sí, sí. Toca la crítica. Valida el doble. Recuerden que. Me pueden corregir si me equivoco. Juan Alén. Los entrenadores tienen una oportunidad para pedirlo. Si tienen razón en el pedido. Igualmente ya está. Sí. Sí, sí, sí. Ahí también hay un matiz con respecto al anterior. Si vos acertabas tenías de nuevo. Exactamente. Es una oportunidad en cualquier momento del partido. Bien. Está pasando ahora. Antes eran los últimos dos minutos. Ahí está. Ahí recupera un importante catalán. Va hasta abajo Naciones. La anterior. La anterior es la mejor de todas. Esa toma. Ahí. Ahí es cuando toca el aro. Y después termina valiendo. Perfecto con los árbitros. Vale. Le quiero mandar un abrazo a Diego Ortiz. Y ahora que la jugada iba hacia el monitor. Hace muchos años que no lo veía. A Jorge Daniel Pérez. Ex árbitro. Quien está justamente en el trabajo del monitor. Así que a Diego Ortiz también el agradecimiento. Por supuesto, hace muchos años. Fue de primera división. Tiempo, ¿eh? Tiempo de médico uruguaya. 6'17 para que termine el partido. Veremos hacia qué banco. Trataremos de meternos para escuchar alguna indicación. Calpi del minuto. Porque se le vio en Olimpia. Porque está intentando esa última reacción. Porque está presionando más. Porque ahora sí salen a intentar cortarle a Rui. Ese ritmo cancino que había impuesto durante gran parte del partido. Por eso también el minuto de Cal. Para intentar establecer, sobre todo, otro tipo de estrategias. A ver qué es lo que dice el entrenador de Dubá. Víctor, a Alex. Pero el pase va a quedar al rol. ¿Está? Que te quede del otro lado. Así queda más lejos. Se atrapan. ¿Te vas? Martín es el de seguridad. Hey, listen. Here. Here is. He's. With Martín screening back. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Con experiencia para el final del partido. O sea, ya había hecho las variantes. Al reingreso del Oriente. Al reingreso de López. De todas formas, Andrioli. Ahí lo veíamos con un doble largo. Saavedra. Pero este tipo de situaciones ya las que está intentando Miquel. Presionaron toda la cancha. 6-17 para que termine el partido. Miquel quiere empatar. Olimpia no. Que ahí está Víctor Ruz. ¡Uh! ¡La hundió Víctor! ¡La hundió Víctor Ruz! Y anótela, ¿eh? Qué decisión, Juan, ¿eh? Va para la jugada Jumbo también, ¿eh? Me quedo con esta, ¿sabés por qué? Por el momento. Para decir, acá estoy yo, me querés presionar, me dejás un espacio, corrió la cancha. La hundió, la hundió con bronca, con una fuerza bárbara, Víctor Ruz. Tremendo lo de Víctor Ruz. Ahora hay falta de Víctor. Mirala de nuevo, Juan, por favor. No, no, la bronca aquí. Para un poco. ¡Víctor! No, 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 no. Tremenda la hundida de Víctor. La falta del Oriente, la segunda, la tercera personal, segunda conectiva ambigua. Vos libres para Camito. Adentro. Tiene una más. Yo extrañaba bien viajando acá. Sí, claro. Aquella cuarta, ¿no? Comprano. Otra vez a diez. López. Rojas. Arriesga un poco la defensa, ahora limpia, presionando un poquito. Martín. Ruz. Vea cómo quedó la red. Ahí está Víctor. Ruz. Víctor y la pelota. Fue ahora con Martín. Rojas la va a perder y a correr. Y ahora Hamilton. Hamilton no para más. Hamilton hasta adentro. Hamilton, Hamilton, Cristal. Hamilton, doble. Doble de Olímpia que se pone a ocho. Castillo, otra pérdida limpia. Sí, pero ahí en la cancha los pobres van a pasar a Rojas. Mirá vos. Ah, casi de nuevo. Víctor. Ruz va a tirar. Víctor. Víctor, mira el agua. Víctor, más fácil. Lorient. Santos, el que ha solucionado todo hoy. Santos. Luis. Santos falta. Ha solucionado todo. De Fitzpatrick. La falta la tercera personal. Tercera colectiva en Olímpia. Todos los problemas tenemos una solución que es adentro. Con Santos la mayoría de veces, pero con Rojas también. O sea, cuando no hace bien problemas, carga adentro. Es un poco lo que ha intentado Cal y lo que ha intentado Iván. Lorient. Con Santos. Ruz. Viste Ruz en las botinas de Santos. Y ahora otra de Santos. La descarga en la esquina para Iván. Lorient. Iván, Lorient, entre tres. Nada. El rebote para Santos. Otro más. Ruz. Voce para Santos. Víctor, ruda. Hacia abajo. Una mano. Todo. Y de paso te acomoda la regla. Doble de Biguá. Que otra vez respira y saca diez. Y el que pide minuto ahora es Gerardo Fabio. Y ese hombre que vemos en pantalla empieza a asumir la responsabilidad. Ahí está. Uno por uno. No lo puede marcar. Tiene la ventaja. Y termina con Burkielmo. Antes había sido Santos. Acepta esa cortina que le pone. También Luis Víctor Ruh para poder poner este doble. Que nuevamente le lleva tranquilidad al equipo de Biguá. Que manejó todo el partido. Que manejó todo el trámite. Y que se encontró en el cierre con esta respuesta que está intentando limpio. Pero que todavía no puede terminar de consolidar. Todavía tiene fe. Tengo dos minutos. Dos minutos. Para poner más seis. Dos minutos para poner más seis. Dos minutos para poner más seis. Me quedé un tiempo solo. Pero si en uno o dos minutos no bajamos eso. Tenemos que entrar a posiciones más cortas. Más cortas. Vamos a echar el resto acá. Vamos a consumir segundo. Especial con el de Curve. Difer en el de Curve. Pivot also. Pivot also. Mico, Mico, hablen, talk. When the screen is far, far from the free line. Go back. Andá acá y parálo. ¿Estamos? Bien. En ataque. 5-3. 5-3 ataque. Dale. Bueno, ahí está. Más allá de lo táctico que propone y dispone ahora Gerardo Jauri. Está la primera frase. La primera frase tiene que ver con ese objetivo corto que se quiere plantear Olympia. Falcando dos minutos a seis. Entonces, ahí tiene que empezar a trabajar. Quiere empezar a trabajar desde ese número seis, falcando dos minutos, y tirarle la responsabilidad y la presión de vida. Agarvado. Fitzpatrick. Nazione. Brandon. Y la pelota está suelta en 45. En 45. Nazione. Brandon, le quedan cinco, hay que buscar, eh. Nazione se manda hasta adentro. Entreverado todo por ahora. Brandon, buena defensa. El rebote, la pelota en definitiva de Rojas. Pide el cambio Santos, ¿no? Mirá, mirá. ¿Lo ven? Esto es dobelo, Rude. A seguir de cerca Santos. Rude. Juega con Rojas, recupera ahora Olympia, hay que correr. Brandon Naciones, tiene cerca a Catalán. Brandon Naciones con el cristal, nada, la corrección de Hamilton. Sí. Doble. Lo limpia que se pone a ocho. Pero es el tuvizo de Santos, ¿no? Y ni volvió, obviamente. El oriente. Iván, con Rojas. Al posteo, vamos con Santos. Luis. Rude, con lo justo. Víctor Rude, picado y devolución para Camina. Camina, no está cómodo Santos. No está cómodo Santos. Vuelve López en mi guas, justamente por Santos. Yo creo que hasta ese dolor en tobillo es el que lo termina perjudicando en la toma de la decisión final. Ahí sale Santos, un hombre importante. Y de a poco se empieza a cumplir ese objetivo que quería Jaume. Baja el equipo ahora, Diego Cal. 3'46 para que termine. Se viene Urupan Trujillo. Catalá juega con Agarbado. Van quedando pocos boletos para traer el partido en Olimpia. Fitzpatrick. Hamilton que parece ser el hombre. Isaac, hasta ahí lo defiende en alto. Brandon Raccione con Catalá. También llegó López. Catalá se manda hasta adentro. Catalá con el cristal nada. Llega Hamilton, buen esfuerzo. Recupera a Vigua. Recupera Vigua y falla. De Catalá, la falta a la tercera personal de Nicolás. La cuarta colectiva en Ananita. Había hecho todo bien Catalá. Sobre todo teniendo en cuenta de que no está adentro Santos. Si habían sacado a Ruth de la zona de influencia. La resolución no es buena. Y por eso termina hasta de impotencia. Termina generando esa fracción. ¿Qué es lo que pide? A ver, está pidiendo. Una falta. Igual pedir no puede. Ah, pidió Calo. Es verdad, pidió Calo. Claro, lo que está pidiendo Howdy. Es una falta sobre Hamilton. Cuando va a cantidad de rebote. Este maíz está en la acción de tiro, ¿no? Pero este Hamilton no estaba en la acción de tiro. Por eso. Hamilton lo que iba a hacer era buscar el rebote, ¿no? Creo que es lo que están pidiendo, ¿no? Haciendo una interpretación a lo lejos. Ahora que cuando Hamilton iba a buscar el rebote. Había una situación de falta. Es la única falta que puede ser la verdad, ¿no? Después sobre Cacaná y la acción de tiro no había infracción. Yo ahí tengo justamente una duda, justamente para la petición. Tenía que estar en la acción de tiro. Ahí está. Bueno, cartelá. Ahí está. Ahí está. En esta toma se va a dar mejor porque el brazo está Rojas y está Saavedra. Perdón, está Loriente. Esta es la falta en el momento que quiere ir a tirar. Capaz que lo que piden es falta de López en el cuerpo cuando tira. Sí, hay un... Porque la falta que supuestamente vemos no está Hamilton en la acción de tiro. Yo quiero decir algo con relación a esta que están observando. En cámara lenta todas son faltas, ¿no? Fíjate, ahí en cámara lenta si la afino hay un chequeo. Que van los dos en el forcejeo y que enseguida sale López. Tiene la incidencia, ahí está. López enseguida sale. Van los dos forcejeando. En cámara lenta aparece ahí. Yo no veo en fracción, ¿eh? 3'25, a ver. El gesto de Adrián es nada, claro. Yo no veo en fracción. Nada. Ya no tiene ni Cal ni Jaury la posibilidad de pedir ningún tipo de revisión. Lo fuese, como hablar de todo el partido, por motus propio. Todo lo que ellos quieran. Lo cierto es que Olimpia está 8 por detrás. Isaac Abibuá presiona Olimpia. Rude. Ahora Saavedra. Rojas. Qué bien que salga la presión de Olimpia. Está Víctor que intenta recibir. Catalano lo deja. Ahora sí. Lo defiende alto Nicolás. Rude. Cortina de Rojas. Caída también. Ahí está Martín. Le quedan 5 a 4. Tiene que buscar Víctor Rude. Víctor Largo. Y afuera. El rebote de Quinez. Lo pelean varios. Pelota afuera. Pelota afuera. Olimpia. Olimpia. Rebota en Saavedra. Un jugador. Un jugador fundamental. Catalano. Catalano. La intensidad defensiva del Catalano. Ha sido importantísima en este momento de Olimpia. Santos por López. En Víctor. Y Ana por Fitzpatrick. En Olimpia los cambios. Y ha garbado con la pelota. Abel ha garbado. Mirá vos. Se manda hasta adentro. Bandejita. Cristal. Y Olimpia que manda el mensaje. Y se pone a 6. Aquel objetivo que quería Gerardo Jaury. Lloriente. Pase picado para Santos. Lo doble marca. Luis. Ahora sí va a atacar a Brandon. Naciones. Pelota afuera. La pierde. La pierde. La pierde Liguá. Momento de presión. Momento de Olimpia en el encuentro. 65 a 59. Agarrado. Así está la anterior. La incidencia que revisaba. Agarrado. A ver. Y la pelota. Agarrado. Saavedra le cierra los caminos. Cortina de Naciones. Se abre también. Va a tirar. Brandon. Naciones. Brandon. De 3. Tomás. Y así lo grita. Y así lo estaba esperando. Y así reacciona Olimpia. Que se pone a 3 puntos. Bueno. Y se pone a 3. La intensidad de Catalá. Ahora lo de Naciones. Agarrado que empezó también a asumir responsabilidad ofensiva. Atacando siendo más vertical el momento de Olimpia. Que está en donde lo planteó Gerardo Jauri. Por esas bombas que no habían aparecido durante el partido. Pero que aparecen ahora en el momento de cierre. Lo reitero. Destacable el trabajo defensivo de Catalá. Esa presión que también tiró Olimpia. Tiene 12 pérdidas. V1 todo el partido. 7 son en este último cuarto. V1. Va por mano. V1. 2. 2. 4. 4. 5. 5. 6. 5. 6. 6. 6. 9. 10. 10. 10. 6. 10. 11. 10. 10. 10. 11. 12. Ingresa por Saavedra el capitán de Esmigo. Bueno, 2.14. Y ahora justamente Vidal con el primer contacto en la noche con la pelota. Santiago, así está el Pepo. Vidal, busca pase, encuentran Víctor Rudo. Rojas y la cortina, Víctor Rudo y la pelota. Víctor Astararo, Víctor Rudo con el cristal, nada, rebote de Rojas. Camina, camina Rudo. Pelota perdida y hay que ver la hinchada del impista. Mirá, como lo aguanta, como lo marca y como el piso lo vuelve a jugar una semana pasada. Viana por Fitzpatrick, otra vez en cambio en Olimpia. Lo quiero ganar, enviar. Manda el mensaje Olimpia, hace rato. Es de 20 a 9 el parcial que ha colocado Olimpia en 8 minutos del último cuarto. Ha garbado. Tres por detrás Olimpia, pero tiene la pelota. Abel, quedó emparejado con Santos. Recibe Viana, así está el zurdo. Otra vez agarbado. Va a tirar Abel, va a tirar pinta. Abel hasta adentro, descarga para el zurdo. Viana, muy suelto. Juan, Viana de tres, baja la pelota y sale. Después lo empica el rebote del Oriente. Y ahora Rudo. Vidal, el Pepo, lo presiona agarbado. El Pepo, busca la falta, no hay. No tiene para dar Olimpia. Vidal, así está el Pepo. Cortina de Santos, al costado ahora con Iván. La oriente, la quina de tres cortes de afuera. El rebote para Olimpia. Y ahí empuja la pelota con Isaac. Cámito, Matejita. ¡Ola, ola, a uno! ¡A uno, Olimpia! ¡A uno, Olimpia! Y eso está bárbaro. Vidal. No da respiro el partido. Santiago. Vidal con la pelota. La cortina de Santos. Santiago, busca pase. No hay, la caída de Luis Santos. Ahora sí, doble. Y uno más para Viva. Asistencia del Pepo. Bienvenido de partido, Vidal. En qué momento también aparece el Pepo para asistir ahí a Santos. El hombre del juego. Pero también lo que tiene que ver con un jugador que había sido importantísimo. Santos. Ahí adentro, bueno, es donde Viva va a intentar sentenciar el punto. De Nazione la falta, la tercera. Al final de cada encuentro, Creditel premia al jugador de mayor entrega del partido. Y al final del torneo, el mejor jugador del campeonato. Con un premio de 50 mil pesos. Creditel, efectivo, alto que. Aquí pensando al N, por un lado u otro. ¿Quién puede ser el jugador de mayor entrega en esta jornada? Buenos Santos. ¿Se queda o no con el premio? Sí. 25 puntos para Santos. Máximo anotador del partido. 21, tiene Hamilton en Olímpia. Último minuto, agarvado. A veces la pelota. Línea de fondo para Viana. No puede recibir el Hamilton. Ahora sí, ve. De la mano, Loriano. De Iván es la cuarta. Personal recién la tercera con Esteban Lugas. Fíjate que Olímpia hasta tuvo una bola para el pecado. Viana tiene un trito para el paseo partido. Y cómo sale de ese momento complicado también Vigua. Con Vidal en la conducción. Con una cancha que igual está complicada. Es duro este Línea, ¿eh? Menos 18, ¿estuvo? 19. 19. Ahí está Brandon. Pinta de tiro. Naciones descargas. No, con Nicolás Catalán. Un pase extra para Viana. Pinta de tiro. Qué lindo todo. A Garbado, a Garbado, a Garbado. T3, a Garbado. Cómo está, para un poco. A ver. Triple para Línea que se pone a uno. 17 puntos para Garbado. 10 de ellos en este último cuarto. Vidal presiona a Línea. El Pepo le calma al 4. Marca la jugada e indica a Roja que se vaya. Le quedan 30 segundos al partido. Se puso lindo hace rato esto. Pepo, pica en rol, descarga, camina. Otra vez increíble. Es increíble. Otra pelota perdida para Biwán. Lo que ha defendido Olympia. Lo que ha arriesgado el equipo de Jauri. Que está en partido. Pelota para pasar. Pelota para pasar Olympia y minuto de tiempo. Qué bien que se le planta la defensa. Y acá vamos a hablar de un par de jugadores. Porque capaz que las luminarias van a ir a Hamilton y a ese triple de Naciones. Bueno, pero Catalá y a Garbado jugaron un último cuarto. Qué lujo en Olympia. Que creo que ni el más optimista hincha de Olympia pensaba que podía llegar a este cierre cuando estaba menos 19. Y no tenía ideas. Ni en ataque ni en defensa. Vamos a escuchar a Jauri. Sacamos del fondo. Sacamos del fondo. Ellos tienen un foul para dar. We have one foul to do. ¿Ok? So, we do the same things. We are going to do fix, fix down. Es acá, es acá. Ok. Seguimos acá. Tiene un foul para dar. So, we begin the action. 8, 13 seconds to finish. We begin the action. Vamos a ver. El fondo. El fondo. ¿Quieres decirlo? Ok. We are going to do fix down. Fix down. Isaac. A ver. A ver. A ver. Cut off with Isaac. 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 The guy who is defensando here. Anabel. Good pick, Isaac. Ok. Hey. Juan. Nico. Atento. Si nos hacen foul. Si nos hacen foul. No, no. No, no. You do it. Ok. Ok. Si nos hacen foul. Bueno, acá está el triple. Este agarrado que fue el último cuarto. Ahora solo se avane con los números. 10 puntos en el último cuarto. Agarró el equipo para él. Una ofensiva que vale muchísimo en la serie. Una falta para dar tiene Bivuá. Bueno, Isaac entonces, Olimpia. Se termina el partido. Más uno, Bivuá. Con la pelota agarvado. Y ahí está Olimpia. Que trajo el partido. Que estuvo el 19 abajo. Y ahí tiene la pelota. Que puede significar el juego. Ahí está Isaac. Hamilton. La cortina directa de Brandon Acciones. Hamilton se manda hasta adentro. Descarga para Brandon. Al costado con Abel. Agarbado. Agarbado. De tres costos. Y afuera. El rebote de Querelle. Queda sin embargo a Catalá. Lanzamiento de dos. Baja la pelota. Afuera. Afuera. No, 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 no. Pero había tocado el aro. Y le quedaba el rebote abajo a Naciones. Ay, mamá. La pelota había tocado el aro. Ay, mamá. Y anda a solucionarlo. Un segundo para que termine el partido. No, no. Un segundo para que termine el partido. Pero qué horror. Qué horror que acaban de cometer. Había dos segundos entre Reylostes. La pelota toca el aro. Toma el tiro. Y para en el partido. Igual para mí se quedaba un segundo. Cuando tocó la pelota y se fue para arriba. Pasó una de un segundo. Quiero ser claro en eso también. Bueno, acá vamos a ir a la mesa. Vamos a ir a la mesa. Así que todas las miradas de a poquito. Ustedes van a ver cómo van a ir hacia el sector de la mesa de Contralor. El reloj marca un segundo. Acá no hay tanto que discutimos, muchachos. Vayan a la mesa y vean. Y ahí van. Les dije las miradas de a poquito. Van hacia la mesa de Contralor. Ojo Gerardo. Tiene un técnico de la banca de Guadal. Ahora, vía lo que diga la banca de Olimpia, no le pueden pegar ningún técnico. O sea, te pueden decir cualquier cosa. El técnico no te pueden pegar. Acá lo que tienen es que ir y revisar. Y no te ir absolutamente nada. Cuando se da también algo ahí. Toma temperatura el partido. Entra gente que no tiene que entrar. Nunca lo diga así a Mario Grande. Con Santos. Con Santos. Ojo con Santos. Entra gente. Y mirá que bien Hamilton. Hamilton es el que frena Santos. Entra gente que no tiene que entrar. ¿Qué pasa? Entra con el muro, ¿no? ¿Qué pasa? Pase libre para que entren todos a la cancha. Bueno. Mientras tanto, los jueces todavía claramente no han podido ir a la mesa de control. Bueno, entra el que quiera, ¿eh? Ponemos un pelotero. Y nos ponemos a jugar la mitad de la cancha que no pasa nada, ¿eh? Igual, el error de la mesa de control es inadmisible en un final de partido. El problema fue entre Santos y Nicolás Milauro, el preparador físico de Olimpia. Bueno, el problema es que en instancia de playoff, la mesa tiene que ser en un track. Ese es el problema. Ahí está el tema. Y tienen que arbitrar los mejores. Claro, ahí está el tema. Bueno, vos no podés permitir, porque acá vamos a ser claro. ¿Cómo va a sonar la bocina después de que la pelota toca en el arro? La bocina de los 24. Cuando tiraron dos veces en el último. Tiró a Garbado primero y tiró a Catala después. Pero la cabeza de quien entra, que suene la bocina de los 24. Bueno, ahí está el primer error. Después todo lo que viene después es de un final de partido. Caliente, que Olimpia viene menos de 19. Que Viva también sabe que es un punto que duele porque un 0-12. Y ahora pasa y duele, ¿no? Bueno, a ver cuándo, en algún momento, los jueces podrían ir hacia el monitor. Ya lo veo aquí que Ferreira. Va llegando Vázquez. Espera a Oliveira. Bueno, veremos qué es lo que están observando, qué es lo que deciden. A ver, ahí está el lanzamiento. Ahí está. Catala, tira, Catala. Fijate, quedan 6-1. Le quedan 3 al reloj de los 24. Tira a Catala. Ahí está, tira. Ya toca el aro. ¿Cómo sigue el reloj de los 24 corriendo? Ya tocó el aro el tiro de Catala. Ahora tira de nuevo. Ahí suenan los 24. La pelota va para arriba. Vuelve a tocar el aro. Y ahí queda todo el mundo sin... Y frenaba el reloj. Y frenaba el reloj. A ver, muchachos. Esto, lo que acaba de pasar, es inadmisible. Ni es para los que están en la mesa. No estén más de acá hasta que termine la liga. Así de fácil. Dos veces tocó el aro en la pelota. No una. Dos veces tocó el aro en la pelota. Igual voy a decir algo. La pelota cuando pita y va hacia arriba, pasa más de un segundo, maestro. Pero no podés frenar nunca el reloj. Nunca podés frenar el reloj. Es un disparate lo que hicieron en la mesa. Y ahí empieza a generar todo esto. De todas formas, repito. Cuando toca la segunda vez el aro. Porque nunca paraban los reloj de partida. Fíjate. Ahí tira. Toca el aro. Los 24 siguen. Tira de nuevo. Toma ese lanzamiento. Y ahí toca el aro faltando 1-4. Y fíjate cómo toma el reloj también solo. 1-4. Toca el aro y para los reloj de partida. La verdad no puedo entender que lo hicieron. Yo lo que quiero descifrar ahora es qué van a decidir. Para mí van a darle la pelota limpia con un segundo por jugar. ¿Qué es lo más difícil? Si no es 1-4. Porque cuando toca la segunda vez el aro, es 1-4. Bueno, a ver. Lo que cotiza esta decisión, ¿eh? Una y otra vez. Ahí está el lanzamiento. Igual, más allá de todo lo que evidentemente se puede resolver ahora, ¿cómo queda solo el tiro de agarbado, eh? Sí, sí. ¿No entró porque no entró? No, y después hasta toma el tiro de ese catalán. Que fíjate dónde pega el tiro de catalán. Pero yo lo que pregunto, o sea, los últimos segundos de los partidos no es cuando todos tenemos que estar más concentrados. ¿Cómo puede pasar que la concentración de quien está en la mesa se te pase dos veces para los 24? Porque no fue de una vez, fueron dos. Tira faltando 6-4 y tira faltando 2-4. La verdad... Claro, porque ahora los árbitros también pueden observar los incidentes para tomar resoluciones y ver si pueden expulsar algo. Para mí acá hay un tema que es clave. ¿Quién lleva el reloj? Claro. Bueno, el que lo lleve, la cata que termina en la liga, no entras más. Y, vale, mirá que esto casi termina en un lío de atributos. Sí, el off no, en la cancha. Ahora capaz que hay algunos expulsados. Yo lo que quiero ver es qué pasa justamente con esos... Esos idas y vueltas entre protagonistas. Algunos que ni siquiera están dentro del rectángulo de juego. Ahí está la Jauri hablando con los jueces. Se da un ida y vuelta con algunos jugadores. El problema fue con Santos. Allí al profe de Olimpia. Iván con el profe primero. Lo viento con el profe. Claro, uno de la cama. Vemos obviamente los gestos, los movimientos. No lo que se pudo decir para alguna reacción. ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahí está Santos también, que va hacia... Esto puede derivar en alguna falta técnica. Ahí está Enrich. Que la verdad lo veo sacado. Con el profe. El profe el problema que tuvo fue con... Con el Oriente. Ajá. Y después fue Santos. Hay un buen diálogo ahí entre Vidal y Jauri. Cuando se... Desde ese sector parecía calmarse todo un poco. Qué cierre de partido. Bueno, para lo que era el juego no merecía este cierre tan conversado que es un... Le ponen hielo al final del partido. Pero estamos de acuerdo que es por un error de la mesa, ¿no? Obvio, la próxima resolución es si jugamos un segundo más. Con una mesa nueva, me quiero imaginar. No la veo. Pero ese... ¿Son los que cometieron el error, Juan Pablo? Sí, bueno, pero no la veo. No fue un error. Fueron dos. Bueno, veremos. Mientras tanto... Grupán, Trubil, esperen tranquilos que faltan un poquito más. Y muchas cosas en juego, ¿eh? Bueno, y entonces... Y bueno, el segundo más largo de la historia. Le quedó una falta para Dan Abigua. Bueno. Claramente no está sencilla la cosa. Si le apurás... Sí. Un segundo y pelota para Dan Abigua. O uno, cuatro. Bien. Nosotros queremos saber en primera instancia por lo menos qué pasa con la jugada. Después de los incidentes... ¿Qué puede ayudar? Bueno, pero si hay alguna técnica al banco... ¿O no? Te lo voy a adelantar, no tengo ni idea. Si hay alguna técnica, va a ser la misma. La misma cantidad de técnica para Olimpia que para Abigua. Pero, a ver... No tengas ningún tipo de Abigua. O... A favor de Abigua. No veo que haya alguna técnica más para Olimpia... Que pueda derivar... En una definición de partida, un 2 a 0 y un 0. Sin escuchar lo que están hablando. Bueno. Porque si le damos fino, hay invasión de los dos bancos. Sí. Si querés ir fino... Sí, sí, sí. Ir fino... Invasión a todo nivel. En lo fino, entraron los dos bancos. A todo nivel. Ahora ya, evidentemente, los jugadores a la expectativa. Diálogo entre el Oriente y Brian García. Compañeros y conocidos de mil años. Aparte, es el momento que está toda la expectativa. Pero está la gente de Trujillo. Está la gente de Grupano. Está la gente de Olimpia. Está la gente de Uruguay. No, y la gente de Malvin peñaló la hua de Gómez que espere también un poco. Porque esto viene demorado. Sí, sí, sí. No sé qué juega mañana, pero... Voy a... Ahí está. La jugada de nuevo. Fíjense. Faltando 5 segundos. Pega una vez en el aro. Los 24 siguen misteriosamente. Tira de nuevo. Pega de nuevo en el aro. Los 24. Los 24 suenan en ese momento. Y ahí paran también el reloj de partida. Es más. Creo que cuando suenan los 24. De ahí en adelante le tendría que dar la pelota Olimpia. Y la última posición Olimpia en ese tiempo. Bueno. Seguimos esperando. Por la definición. No, ¿vos tenés tiempo, Juan? Tengo, ¿eh? ¿Alén? Sí, sí. Por supuesto. ¿Usted? Sí, olvídate. Mira que se resuelva. Algo justo. Está todo en manos de los jueces. Que se encuentran también con esta situación. Que es compleja también. Para mí... Te repito. Como la pelota era de Olimpia. Y ahí suenan los 24. Y todavía no había tirado a Catalá. O recién tirado a Catalá. Le van a quedar 2-8. Olimpia la última pelota. 2-8. Y creo que son 2-8. Bueno, a ver. Ahí vienen los jueces. Esperamos. A ver. A ver. Bien. A ver, Adrián. Con Enrique Ferreira. Abrazados acá. A ver. A ver. García. Ahí está la explicación, claramente. Ahí está. Bueno, yo digo claramente. Está la explicación. La explicación para mí es como cuando toca. La pelota la tiene Olimpia. Bueno, es lo que estamos haciendo. Pero para mí viene por ahí. Le van a quedar tantos segundos a Olimpia. Para tener la última. Esa es el Salón. No se lo hace en la jugada. 2-8 creo que son. Yo acá quiero ver los gestos. De Cali y de Jauri. A ver, la Cali. Por la calentura del tiempo. Sí. 2-8 y la pelota pelota. Sí. 2-8. Se puso frío el partido. Para una definición. A ver si podemos escuchar algo. ¡Vijos! 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 Yo voy. Suena los 24 y no reseteen. No reseteen. Entonces el reloj se para y falta un segundo. 2-8 cuando la tienes que atalar la mano. ¿Sus chulo? Lo que dice suena. No, sí suena los 24. Suena mal. Suena mal. Suena mal. Arrancamos con 26. Suena mal. Bueno, volvemos a vibrar entonces con el final del partido, como podamos esto está lindo en definitiva 68-67, Bigua adelante, pelota para Limpia, en primera instancia quiero pensar que tenemos que primero tomar el reloj, por lo menos y ahora llegar a 2-8 bueno 3, opa 2-8, bien a ver 1-1, 2-0 Diana con el lateral que se habrá podido diseñar Diana con el lateral se termina el partido, Bigua una falta para dar Diana, fuera de la pelota agarvado desde ahí, agarvado de 3, corto y afuera, afuera, afuera Bigua, Bigua, Bigua Bigua, Bigua ha ganado esta noche así lo festeja y se desahoga Vidal ha ganado, e igualado la serie los dos partidos se resolvieron igual un punto de diferencia el perdedor tuvo el último triple en aquella oportunidad el triple lo había tenido Rube ahora el triple lo tiene agarvado para cazar a los dos termina ganando Bigua en lo que fue el partido Bigua había sido más en el cierre Olimpiador 25 puntos 12 rebotes para Santos 16 para Martín Rojas los más destacados en el ganador en el perdedor 21 de Hamilton bueno, qué partido lo cierto es que Bigua en definitiva logra igualar la serie un partido que lo tenía con 19 puntos como máxima pero está duro Olimpia a última pelota incluso con la oportunidad de un tiro ganador que no pudo ser y en definitiva Bigua celebra de esa manera la igualdad en la serie de un momento a otro se van a venir los protagonistas por supuesto el jugador de mayor entrega para entonces generar los diálogos con las personas que evidentemente más esperamos y ya está pronto Alain Banebur que ha tenido la elección del jugador con mayor entrega Alain dale vos gracias Juan estamos con el jugador de mayor entrega en la jornada de hoy Martín Rojas Martín felicitaciones triunfo sufrido pero triunfo al fin y la serie está igualada bueno, muchas gracias primero que nada buena noche la verdad que un triunfo sufrido creo que era era importantísimo este punto para nosotros después de haber perdido el lunes un partido complicado teníamos la baja de Pepo y de Dona que son casi la mitad del equipo es el goleador de nuestro equipo y el mayor asistidor pero bueno creo que hoy me parece que tendría que estar acá Manuel que se mandó un partidazo pero bueno le tocó asumir y respondió ¿qué te dejó el cierre del partido? todo lo que pasó todo lo que se habló el cierre del partido ¿qué te dejó? bueno la verdad que un cierre complicado íbamos 20 arriba no supimos cerrarlo de la mejor manera creo que Olimpia tiene un cuadro muy completo tiene muchos tiradores que es difícil de ajustar muchas veces pero bueno por suerte se nos dio la victoria y empatamos la serie ahora a volver el jueves ¿se cambia la cancha o van a la Reborges? sí ahora toca el jueves se cambia la cancha para la Reborges una cancha linda a mí me gusta la Reborges me tocó jugar ahí así que bueno y con todo a preparar el partido que tal corregir los cerradores que tuvimos en la remontada y bueno con todo el jueves gracias Martín muchas gracias a ustedes mandarle un saludo a mi abuela y mi abuelo que me están mirando allá mis padres mis hermanos que me acompañan siempre y todos mis amigos que siempre están Martín Rojas el hombre de mayor entrega en la jornada de hoy saludo recontra enviado mientras que espera Santos repasamos la jugada Jumbo del partido De Celeste presenta la jugada Jumbo del partido bueno ahora sí la jugada Jumbo del partido que en definitiva ha tenido por supuesto a este protagonista miralo de costa a costa Víctor Rude para hundirla hasta los huesos se abrieron todos le ocuparon notable los espacios para que quede el callejón central y la hundida de Víctor Rude la jugada Jumbo del partido De Celeste presenta la jugada Jumbo del partido ahora sí momento de presentar al verdadero protagonista a la figura que ha tenido el partido Tamborini adelante estamos con Luis Santos que aparte habla con Bowman Jr el jugador de Truviz que son amigos porque están los dos bastante distendidos en lo previo bueno Luis que partido que jugaron que partido que ganan porque se les complicó ahí en el final en verdad sí fue un partido intenso o sea teníamos el mismo dominador en el principio el final se puso un poco complicado creo que ellos gustaron muy bien la defensa nosotros también hicimos uno que nos pasó al final bueno el final fue que o sea perdimos un poco el enfoque ellos siguieron un banco duro nunca se quitaron y eso fue que nos complicó el final hasta el tercer cuarto era un biguá muy parecido al que jugó en Río de Janeiro cargando adentro buscando esa ventaja tuya justamente te sentís cómodo con ese tipo de juego ¿no? sí, sí en verdad ese juego que me gusta un juego físico un juego rápido un juego que todos los jugadores tengamos confianza y sí, en verdad me siento bien cómodo así jugando de esa manera ¿qué cambiaron en defensa? porque ahí estuvo una de las claves sobre todo en el primer cuarto el otro día habían recibido 29 puntos hoy iban 15 minutos de partido y Olimpia no podía convertir ¿qué le pidió el entrenador justamente? y todo fue la intensidad desde el principio o sea el juego pasado entramos en la cancha un poquito suave y hoy fue totalmente diferente fue duro desde el principio y eso fue lo que nos ayudó la preocupación de todos y más por este momento Lidar lesionado Sim lesionado y en un momento tuviste una molestia ¿qué fue lo que te pasó? sí, no, fue una jugada en el que el jugador del otro equipo me pegó en la pierna bueno, sentí un poco de molestia en la rodilla pero luego creo que fue solamente el momento así que estuve ready para volver al trabajo para la tranquilidad de la gente de Iguan no es nada solo un golpe solo un golpecito gracias Luis y felicitaciones por el partido ahí está Luis Santos tremendo partido de Luis Santos la gran figura del encuentro para el triunfo de Iguan entonces y nosotros nos despedimos de este partido pero quédense el básquetbol continúa en la pantalla de BTV en producción de Tenfield porque ya veo a Viude a Gato Perdomo también a Dayana ahora sí que se viene Urupan frente a Truville pausa sigue el básquetbol aquí en producción de Tenfield chao chau